Bueno, buenos días a todos y a todos de nuevo a esta segunda sesión de la semana de Yo sigo publicando, que estamos dando estos cursos con un carácter un poco más básico, sobre todo para los que estén matriculados de primer año. Y hoy tengo el placer de presentar a nuestro compañero Daniel Pérez Díaz, que va presentando un taller para el primer año, que nos va a explicar la elaboración del plan de investigación e inicio de las actividades formativas, que es un curso bastante aplicado para todos los trámites y todas las historias que tenéis que hacer a lo largo del primer año. Y, en fin, también cómo preparar este plan de investigación que siempre está bien. Daniel Pérez, lo tengo por aquí, que lo tenía fichado, ¿verdad, Daniel? Tengo aquí fichado y es todavía investigador predoctoral. Creo que además tiene mucho mérito que el investigador es predoctoral y todos los que formáis parte del grupo os lanzáis a las cursos porque nadie, nada más que vosotros, sabéis todo este tipo de cuestiones y de esas que tenéis a la hora de gestionar la plataforma y todas las cuestiones que tenéis que realizar. Y, bueno, está bastante bien que ha ayudado ahí entre vosotros. Bueno, aquí tenía Daniel Pérez y he visto que hay investigador de predoctoral, como he comentado, de la Facultad de Derecho. Y, bueno, estoy viendo que Daniel va bastante bien en el tema de investigación porque le metí aquí en el perfil de Google Escola. ¿Y en qué año está, Daniel? La verdad es que, bueno, yo como antes, yo era profe de filosofía, así que tengo una trayectoria un poco bizarra, pero ahora estoy en Derecho del Trabajo, en el Departamento de Derecho del Trabajo, con el contrato. ¿Qué año está? En el segundo, en el segundo año. Bueno, se ve que ha trabajado bastante, está bichando aquí el último año, tiene bastantes cosas ya para, o sea, en el 2020, en fin, que se tiene que tener un buen perfil y se te augura una carrera investigadora. Oye, Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros, como se me dice un poquito mal, te voy a dar la palabra, muchísimas gracias, ¿vale? Y te dejo con toda la sala, que de nuevo tenemos hoy un lleno. Y, bueno, esperemos que no tengamos ningún incidente, ningún terremoto durante la presentación. Pero, bueno, si lo tenemos, después compartiremos la imagen para que te haga famoso en el telediario. Sí, 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 si me pido a todos los que tenéis la cámara abierta, que sepáis que salís en el telediario de las dos, pero vamos, fijo. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dani. La verdad es que yo soy de los que ha hecho todo el año pasado y también este año. Bueno, he sido de los que ha seguido los cursos y yo sigo publicando como parte de mi trayectoria como estudiante de doctorado. Lo que pasa es que como tenemos esa doble condición de que somos contratados y tenemos una relación laboral y al mismo tiempo somos estudiantes de doctorado, en el caso de los que tenemos esa doble condición, pues, bueno, tenemos que formarnos y formar a la vez, ¿no? Yo creo que ese va a ser el sino de los tiempos ya. Voy a compartir la presentación y si no se ve, pues que alguien me lo, si alguien me lo puede confirmar, ¿vale? Entonces le voy a dar parte de mi pantalla. Lo que pasa es que tengo que cerrar primero la presentación, ¿no? A ver... Aquí está, la abro y ahora creo que ya debería de empezar a... Todavía no vemos nada, ahora te digo yo. ¿Ahora se ve? No, no vemos nada. Ahora está llegando. Ahora está llegando. Perfecto. Ahora se ve, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Pues ya te voy a empezar a presentar, ¿vale? Como decía... Como decía Daniel, es un taller, bueno, que está un poco más orientado hacia lo que es el, digamos, un poco el ciclo del primer año, ¿vale? Entonces, lógicamente la experiencia la voy a concretar más en lo que más o menos tenemos aquí planificado en la Universidad de Managua. Sin perjuicio de que yo me imagino un poco que el itinerario formativo en distintas universidades será un poco parecido, ¿vale? Entonces, bueno, la idea sería un poco ver ese plan de investigación, que sería como la, digamos, como la actividad central que tiene que desarrollarse en el primer año y el inicio de la actividad formativa, ¿vale? La actividad formativa, al fin y al cabo, es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Como sabéis, tenemos certificados que luego son el PIDE, aunque con el volumen de estudiantes suelen llegar con unos meses de atraso, pero bueno, que al final son esas actividades en las que vamos a ir incorporando a nuestro itinerario, a esas otras actividades formativas, que luego habrá ocasión de comentar más en detalle. Y ese sería un poco el inicio de nuestro primer año, ¿vale? Bueno, entonces, aquí un poco las cosas que quería transmitir o que vamos a ver por el vídeo como en tres partes, ¿no? En tres epígrafes, en tres partes diferenciadas, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver un poco la normativa, no por nada, sino, obviamente, yo vengo de derecho y es cierto que tengo un poco de obsesión con el tema de la normativa, ¿no? Ver siempre dónde está todo regulado, de cuáles son los artículos concretos que tengo que buscar para hacer cualquier cosa y no es por aburriros, pero simplemente por, de alguna manera, encontrar ese tipo de cuestiones que a veces siempre tendemos a ir hacia el grupo de compañeros, a hablar por WhatsApp, a escribirle al coordinador cuando un vistazo rápido a la normativa reguladora de la estudia de doctorado nos resuelve muchísimas de las dudas que solemos tener sobre permanencia, cómo se sube el plan de doctorado, cómo se sube la actividad formativa, qué órgano va a ser competente para resolver una cuestión determinada que queremos solicitar a la escuela de poco grado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso simplemente será como unas pequeñas pinceladas, tampoco quiero aburriros, vaya, que solamente va a ser así muy genérico, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene por qué tener esa obsesión que tengo yo con el derecho, ¿vale? La segunda cuestión, que sería un poco la más central, que sería la cuestión que un poco me motivaba a mí, cuando yo hablé con Daniel yo creí que era importante esto porque, aunque en teoría los programas de doctorado se estructuran y la primera sesión se suele dedicar un poco a explicar el plan de investigación, cómo se elabora, qué pasos tiene que cumplimentarse, cómo se hace, cómo se sube, yo creo que, bueno, que dada la trayectoria que tiene la plataforma de Yo sigo publicando, que abarca un poco todo el itinerario, tanto doctoral como postdoctoral, incluso predoctoral, con un curso que, si no me equivoco, se va a hacer sobre la solicitud de los contratos de FPU. Pues, bueno, he considerado que sería interesante abordar esto con más detenimiento, ¿vale? Puesto que al fin y al cabo el plan de investigación es posiblemente la actividad más importante del primer año y la que va a determinar también en gran medida cómo se va a desarrollar la tesis posteriormente, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar serían esas actividades formativas, ¿vale? Que serían todas las actividades que tenemos que realizar, concentradas sobre todo en los primeros años, esto es importante porque, quizá en los últimos años no tenga sentido seguir haciendo actividades formativas con las tesis ya está a punto de finalizarse, y que viene a su título el modelo que había, puesto que antes teníamos unos cursos de doctorado y la legislación española ha cambiado bastante en ese sentido. Antes, pues, bueno, los cursos de doctorado eran como cursos teóricos y eran como tercer ciclo también bastante, vamos a decir, llenos de contenido, ¿vale? Y ahora la detencia en el desarrollo de la ciencia y de la investigación está más encaminada, está más orientada en dar ciertas actividades que nos permitan adquirir herramientas y perfil investigador y a partir de ahí desarrollar, pues, bueno, toda esa producción científico y académica que serían, pues, las publicaciones, los congresos, los proyectos de investigación, ¿vale? Entonces, por explicar un poco eso que sería como el inicio de ese mineral. Bueno, pues, comenzando por la normativa, así un poquillo solamente reseñarla, muy de forma escueta, breve, tampoco quiero aburriros. Entonces, el cambio, digamos, importante en España se produce en el año 2011, ¿vale? Que es cuando se aprueba este real decreto que regula las enseñanzas de doctorado, ¿vale? La clave es que en la enseñanza de doctorado no hay crédito FTS, no hay crédito al estilo como hay en grado o en máster, ¿vale? Entonces, lo que es un conjunto de actividad en unos programas en los que se desarrollan esas actividades formativas y en las que, de alguna manera, el objetivo último sería el desarrollo de esa actividad doctoral que sería, bueno, digamos, una investigación original con capacidad investigadora y, bueno, con esa proyección un poco también y eso es una cosa que haremos después de transferencia de conocimiento a la sociedad. Después, bueno, esto quizás no se aplique a todo el que esté aquí presente, que sea una segunda normativa, un real decreto que se aprueba el Estatuto del Investigador. Esto concierne únicamente a la gente que tiene algún tipo de vínculo, vamos a decir, contractual con la universidad. En concreto, pues, bueno, yo soy contratado de FPU, ya no son becas, somos contratados, es una relación laboral de pleno derecho, o contratado de FPI, que también puede ser gente que ha obtenido ese contrato en el marco de un proyecto y luego cualquier otro tipo de figura en virtud de la cual el investigador predoctoral adquiere ese estatuto laboral, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, hay una beca de Infinite La Caixa, que son también para realizar, creo que son tres años, con un sueldo más elevado, en fin, todas las figuras que encontréis de instituciones tanto públicas como privadas, ¿vale? Entonces, el Estatuto del Investigador era una exigencia que venía en la Ley de Ciencias de 2011 y la idea era, precisamente, que, bueno, generar ese marco normativo de derecho y de haber el de los contratados investigadores predoctorales, ¿vale? Pero, bueno, claro, aquí habrá mucha gente que sea estudiante y doctorado sin tener esa relación. Y luego, lo que más nos interesa a nosotros, que ahí es donde yo os traeré toda la información, que os voy a explicar ahora en muchísimas de las cosas de plazos, de normativa, etcétera, que es el, bueno, la normativa reguladora que tiene la Universidad de Granada. Sabéis que las universidades tienen autonomía universitaria y, por tanto, los márgenes que le permita la legislación nacional o autonómica, pues, pueden, de alguna manera, hacer cambios o regular específicamente, a diferencia de otras universidades, aquellos aspectos que les parezcan más importantes, ¿vale? En nuestro caso, es una normativa del año 2012 y, bueno, si os fijáis, si alguien tiene mucha curiosidad y ve la normativa estatal, el Real Decreto y la normativa de Granada, de la Universidad de Granada, verá que no hay diferencias sustanciales, ¿no? Son pequeños detalles que se van concretando, ¿vale? Bueno, esta es una cosa que yo quería aclarar. Yo también tuve que reseñar en su momento porque, hasta que no uno entra en los estudios de doctorado, quizá no diferencia bien las figuras que intervienen en todo el proceso, digamos, de formación doctorada, ¿vale? Yo siempre, todos sabemos que siempre hay un director de tesis, ¿vale? Que sería la persona encargada de dirigir o conducir la investigación. Pero hay otra figura que se contempla en la normativa y que no tiene por qué coincidir con el director de tesis, que es el tutor. De ahí que también quisiera en el curso hablar del plan de investigación y las actividades formativas. Porque aunque lo normal y lo razonable es que el director de tesis y el tutor sean la misma persona, lo cierto es que no tiene por qué ser así, ¿vale? El director de tesis, digamos, que es la figura que se encarga de toda la parte más vinculada, más relacionada con la investigación, y el tutor sería la figura que se encarga del seguimiento de las actividades formativas. Si el tutor, si el director, perdón, imparte docencia en el programa de doctorado en el que uno está escrito, la normativa, lo normal es que la comisión académica, el coordinador, lo designe como tutor. Es decir, que tu director y tu tutor, la persona que se encarga de tu proceso de seguimiento, de tu proceso de investigación y tu proceso de formación, sean el mismo. Eso es lo normal. Pero si será el caso, como es el mío, en el que tu profesor, tu director de tesis, el profesor que te dirige la tesis, está en un programa de doctorado diferente en el que tú estás inscrito, mi director de tesis es profesor del programa de doctorado de estudios migratorios, y yo, por ejemplo, soy doctorando del programa de ciencias jurídicas. Como la normativa no permite a un profesor estar en dos programas doctorados al mismo tiempo, se me ha tenido que asignar otro doctor diferente, ¿vale? Por tanto, tengo una persona que es la que me valida todas las actividades formativas, la que me las asigna y luego me las valida, y tengo una persona encargada de dirigirme la tesis, que es, digamos, la persona con la que yo en su momento contacté, llegué a un acuerdo, se le enseñó un tema, y estamos desarrollando, pues, bueno, esa investigación, ¿de acuerdo? Que sería el producto esencial, ¿no? La actividad nuclear de la formación doctoral de este periodo, ¿vale? Y, bueno, una cosa interesante es que las codirecciones, que era un fenómeno bastante extendido según qué campo de estudio, bueno, eso en los últimos años, pues, la gente que está interesada en pedir codirecciones, lo veremos después, hay unos requisitos bastante estrictos desde el punto de vista de las razones académicas que hay que agrimir para que se te conceda esa codirección. Antes, quizás, era una práctica extendida, la idea de que, bueno, tener dos directores era positivo, pues, te nutrías de dos apartamentos diferentes, tenías mayores posibilidades de futuro, en fin, una serie de ventajas que hacía que mucha gente, pues, bueno, decidiera tener, o pidiera solicitar a tener dos directores, a pesar de que no era estrictamente necesario desde el punto de vista académico. Ahora hay que alegar esas razones y, al parecer, pues, bueno, se ha ido acotando bastante y ya no se concede tan a la ligera, ¿no? Eso es lo que mí se me transmite y mi experiencia me indica eso. Si luego alguien tuviera alguna opinión más diferente o contraria a esto, quizás luego más adelante pudiéramos comentarlo, ¿vale? Pero es importante eso, ¿no? Que las codirecciones no se dan automáticamente, sino que hay que justificarlas por razones académicas, ¿no? Luego veremos que, sobre todo, tienen que ver con, bueno, este enfoque más interdisciplinar que exige tener como dos personas expertas en dos ramas de conocimiento relacionadas, pero diferentes, ¿vale? Bueno, esto tampoco tiene un excesivo interés, sencillamente, pues, no sé cuánta gente hay que no conozca en profundidad cómo funciona la Universidad de Granada. En general, los estudios de doctorado, y aquí simplemente es un esquema para un dibujo muy breve de cómo se organiza toda la institucionalidad vinculada al desarrollo de los estudios de doctorado, ¿vale? Sabéis que hay una separación, vamos a decir, básica, que sería, por una parte, de un lado tenemos todos los estudios de grado y, por otra parte, tendríamos que hablar de todos los estudios de postgrado. Ahí se incluirían tanto los másteres, que sabéis que sí se organizan en torno a crédito FTS, como los estudios de doctorado, ¿vale? La Escuela Internacional de Borrado se encargaría de la gestión administrativa de la Universidad de Granada de todas estas disciplinas, materias, todo lo que tiene que ver con este nivel de estudio, ¿vale? Y tenemos un director o directora, creo que el caso ahora es directora, que sería como el máximo órgano de dirección de esa Escuela Internacional de Comunidad, ¿vale? Luego eso se compone de diferentes escuelas de doctorado. En el caso de la Universidad de Granada tenemos tres, una de Ciencias de la Salud, tenemos otra que tiene que ver con la Ciencia, Tecnología y Ingeniería, y luego esa amplia en la que yo me integro, que sería la de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Humanidad, ¿vale? Cada una de esas escuelas de doctorado tiene un comité de dirección, que sería el máximo, ¿de acuerdo? A su vez, luego en la Escuela de Doctorado tendríamos que incardinar los diferentes programas de doctorado, esto ya quizás sea más cercano, ya lo conozcáis, puesto que todos tenéis que estar matriculados en algún programa de doctorado, y en mi caso es el de Ciencias Jurídicas, como comentaba anteriormente. Y, bueno, el máximo órgano de dirección del programa de doctorado es una comisión académica, y luego hay una figura visible, unipersonal, que sería la persona como que asume más cargo de responsabilidad, que sería el coordinador de ese programa, ¿vale? A su vez, tenemos luego líneas y equipos de investigación, es decir, el programa de doctorado, pues muy concreto que sea, pues luego hay distintas líneas, ¿no? En mi caso, pues, creo que el programa de jurídicas tiene 11, creo que tiene 11 líneas de investigación, y yo estoy inserto en una que tiene que ver con las políticas del bienestar, el Estado social y demás, ¿vale? Yo soy de Derecho del Trabajo, y por tanto mi investigación siempre adhina esa línea. Ahí hay una serie de equipos, de profesores, y un profesor responsable eventualmente será designado por la comisión académica para que se haga un informe de valoración de vuestro plan de investigación. Y luego, bueno, un órgano de representación, que lo señalo ahí, que sería el Consejo de Representantes de Doctorando, que, bueno, hay uno por cada programa de doctorado, y de alguna manera sería ese órgano en el que, bueno, se transmitiría, se comunicaría, todos los intereses de los estudiantes que están matriculados en los programas de doctorado. Este sería un poco el recorrido del primer año, ¿vale? Ahí también, bueno, cuando hablaba con Daniel, la idea de acotarlo a este primer año, pues, que era como el que yo por mi experiencia mejor conozco, lo he pasado, fue todo mi primer año de doctorado, el que dejé a septiembre del año pasado, ya incorporado como contratado de FPU, y por tanto lo tengo reciente, y lo conozco en profundidad, de haber pasado este proceso para poder comentar un poco más sobre qué cosas, ¿no?, cuáles son los pasos que hay que dar. Bueno, tenemos el acceso, la admisión, y luego posteriormente la matrícula, eso, bueno, ya todo el mundo que esté aquí imagino que lo habéis pasado, quizás haya alguien que se haya inscrito en el curso con vistas al año que viene a hacerlo, y por tanto le puede servir. Y sabéis que la matrícula, si se cumplen los requisitos, bueno, no debería haber mayor problema, aunque a veces está esta cuestión de los llamados complementos de formación, que es una cuestión opcional, pero que tiene que ver si tu máster que te da acceso, o si viene el de antigua licenciatura, en definitiva, que la vía por la que has llegado al programa de doctorado quizás no sea la, vamos a decir, establecida normalmente, puesto que los programas de doctorado tienen unos másteres que dan acceso directo y demás, o a lo mejor la comisión académica te puede, puede de alguna manera suspender, ¿no? O de alguna manera hacer que quede sujeta tu matrícula, condicionarla a que curses ciertos grados de, ciertos complementos de formación, perdón. Entonces, eso sería como una especie de requisito ahí, que se te admite de forma condicional, y por tanto esa posibilidad está abierta. Después, el siguiente paso es un compromiso documental entre el director de tesis y el doctorando, ¿de acuerdo? Que ya abriría la vía a las dos actividades centrales, una que luego se va a mantener durante todo el doctorado, y la otra que, en teoría, solamente nos confiere en el primer año si todo sale bien. Para personas que a lo mejor el plan les sea rechazado y necesiten más tiempo, pero lo lógico es que el plan se presente en el primer año natural, es decir, desde que se matricula, antes de que finalice ese primer año natural, uno tiene que elaborar ese plan y presentarlo, subiéndolo concretamente en el portal de seguimiento, y ese plan luego se va a evaluar por la comisión académica, y se abren dos posibilidades. Si tiene una valoración positiva, se continúa en el programa, de manera que el desarrollo de ese plan sea finalmente la pese en doctora. Si ese plan tiene una evaluación negativa, se tiene que reelaborar el plan. Y entonces se abre un plazo de seis meses en el que se vuelve a hacer una segunda evaluación. Si esta evaluación es positiva, se continúa en el programa. Si esta evaluación segunda es negativa, definitivamente el estudiante está usado. Es decir, se le expulsa del programa de doctorado. Yo no sé si esto salva alguna vez. Lo dudo mucho. Sobre todo porque normalmente quien está en el programa de doctorado, si la cosa no va bien, normalmente suele abandonar. No suele estar ahí presentando un segundo plan y demás. Pero bueno, quizás luego podamos, si hay tiempo para preguntas o para comentarios, quizás alguien pueda contarnos alguna experiencia al respecto. Yo, mi experiencia, y lo que me transmiten colegas de departamentos diferentes, amigos, profesores con los que, de vez en cuando quedábamos ya no, pero antes quedábamos para comer y eso, es que es muy difícil que un plan tenga dos evaluaciones negativas. Muy, 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 muy probable, ¿vale? Esa sería la línea del plan de investigación. Y luego está el DAT, el documento de actividades del doctorado, que ahí es donde tenemos que subir todas las actividades como esta, que será una actividad de doctorado, en la que, de alguna manera, se cumplimenta el itinerario formativo. Que luego veremos cómo se hace y cómo se validan las actividades que corresponden a esa figura que comentaba, que era diferente del director, que es el tutor. Que puede coincidir con el tutor, pero que, digamos, normativamente, la legislación son dos figuras diferentes y tienen funciones diferentes. Otra cosa es que se concentren en uno por razones de economía también, un poco. Bueno, antes de pasar al plan de investigación, algunas cuestiones de interés por si a alguien no se le ha comentado en su plan, si se le ha escapado, si se le ha pasado a leer la normativa, si tiene alguna duda, simplemente por sintetizarlo, por explicarlo aquí muy brevemente, ¿vale? La primera cuestión es la permanencia. Bueno, en relación a la permanencia, es decir, que el plazo ordinario son tres años. Es decir, el doctorado, en teoría, dura tres años. Ese es el plazo ordinario. Habría una prórroga extraordinaria de un año más, nos vamos a cuatro, y luego habría una prórroga extraordinaria, que sería otro año más, por tanto, nos vamos a cinco, y aquí es donde el programa de doctorado puede establecer algún tipo de condición, ¿vale? Los cuatro primeros años vienen por ley y la normativa de la universidad está así establecido, pero en el último año el programa podría establecer algún tipo de razón o de justificación adicional para poder permanecer, ¿vale? Bueno, ese sería un poco como el itinerario. La idea es que si vais a solicitar la prórroga, como yo, que lo tendré que hacer en muchos momentos, puesto que mi contrato es mayor que el tiempo ordinario que tengo, por tanto mínimo necesitaré solicitar una prórroga, porque yo entré ya siendo matriculado, doctorado, pues que se tiene que hacer con tres meses de antelación mínimo para que dé tiempo a tres meses antes de que finalice el tiempo que te quieres, ¿vale? Tened en cuenta también que como consecuencia de la legislación de emergencia del COVID, automáticamente se suspendieron los plazos administrativos y judiciales, y por tanto la universidad ha añadido creo que un mes, unos cuantos meses más automáticamente en la duración de esa permanencia, ¿vale? Otra cuestión de interés sería también la mención internacional. Las tesis doctorales ahora son susceptibles de tener esa mención y se sirven una serie de requisitos que yo aquí enumero muy brevemente. Realizar una estancia internacional de tres meses, ¿vale? Ese sería el requisito fundamental. Lo otro es fácilmente salvable, pero la estancia quizás sea la que más por búsqueda de financiación, búsqueda del contacto, y ahora todo complica por la pandemia. Pero ese sería como el primer requisito. Otro segundo requisito exigible sería que parte de la tesis, que lo que mínimo se exige, lo que suele hacer la gente, es escribir el resumen y las conclusiones, sea en otro idioma, normalmente el inglés, el francés, el italiano, alguno que sea normalmente de ámbito europeo. Cada dos expertos internacionales, y esto normalmente suele ser el director de tesis, quien tiene sus contactos, vamos a decir, profesores de otro grupo de investigación, sea informada positivamente, es decir, que esa tesis tenga un aval, que eso no suele generar problemas en la práctica, y luego invitar a un experto internacional, que sea diferente a la Universidad de Granada, y que no sea en español, al tribunal de tesis, tendría que formar parte de ese tribunal, ¿vale?, en el acto de defensa. Esos serían los requisitos. Y la mención internacional no es lo mismo que la cotutela. Que la cotutela sería, en lugar de ser doctor, en mi caso, doctor en Derecho, o más bien doctor por la Universidad de Granada, en Ciencias Jurídicas, convención internacional, sería, la cotutela sería ser doctor por la Universidad de Granada, y ser doctor al mismo tiempo por la Universidad, pues no sé, de París-La Sorbona, de Milán, de lo que sea. Es decir, obtener al mismo tiempo dos títulos de doctor. La opción es muy jugosa, mucha gente, pues, entiende que eleva su currículum de forma, vamos a decir, bueno, con el mismo esfuerzo prácticamente, si uno tiene la capacidad de poder viajar en esas dos ocasiones, pues no tendría esa oportunidad, ¿vale? Aquí se necesita que haya un convenio específico entre las dos universidades, entre la Universidad de Granada y esa eventual universidad extranjera, y aquí yo, bueno, mi consejo es que se informe cada cual es el programa de doctorado, ¿vale? Pero bueno, hasta donde tengo entendido, en el mío, por ejemplo, se exige seis meses, yo no lo he encontrado en la normativa de Granada, que en el apartado de regulación de la cotutela no he leído el tiempo mínimo que se establece, no veo, no he visto ningún plazo mínimo de que se diga que son seis meses o siete o tres, pero sí es lo normal que se exija un mínimo tiempo de desplazamiento en cualquiera de esas dos universidades, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, la idea es que si tienes esos dos titulares porque has estado en dos sitios mínimos de tiempo desarrollando tu investigación, ¿vale? Bueno, en cuanto al plan de investigación, a ver, esto sería la cuestión central, ¿vale? Entonces, aquí ya entramos en el núcleo duro del primer año de investigación. Bueno, no sé si esto se ve, esto es una captura de, espero que sí, esto es una captura de pantalla, del modelo normalizado que aparece en el portal de seguimiento académico de los doctorados, ¿vale? Ese portal es, en definitiva, el sitio en el que nosotros tenemos que hacer, tenemos que subir y tenemos que estar pendientes de él porque es, de alguna manera, nuestra plataforma como doctorado. Ahí tenemos el plan de investigación, tenemos los datos con los que hemos accedido al doctorado, ahí está conectado con el correo institucional y, por tanto, nos llegan también los mensajes, si hay peticiones, también se hacen a través de ese portal, que están, de hecho, se despliega una pestaña y están ya normalizadas las peticiones que se le pueden hacer a la escuela de pogrado, en definitiva, está todo ahí, ¿vale? Y en este modelo, pues bueno, se detallan las partes, esto se hace básicamente por tener un mismo esquema y que no haya dispersión en los planes que presenten cada doctorado en cada programa y demás. la idea de darle un poco de, ¿no? Que sea un poco homogéneo. Y bueno, las partes no las vamos a comentar aquí porque de eso lo voy a hablar ahora a continuación, pero sí me interesa que veáis lo que está puesto en rojo, ¿vale? Lo que decía antes sobre el tema de la codirección, ¿vale? La codirección que es tener dos directores de tesis tiene que ser excepcional, eso significa que, bueno, que no va a ser una norma, que no se va a contener por el simple hecho de solicitarla y como veis pone que tan solo se admite en casos muy injustificados, es decir, que tiene que estar muy bien argumentado y además es necesario que sea por razones de interdisciplinaridad, ¿vale? Que haya dos disciplinas involucradas, dos ramas de conocimiento o que sean programas, pues bueno, eso de colaboración entre universidades, por lo tanto, que exige tener dos directores en diferentes zonas, porque ese programa, pues bueno, puede ser de dos universidades españolas o de una universidad española y una internacional, etcétera. También se establece la posibilidad que eso, yo no sé si existe en mi programa de doctorado, pero se habla de codirección de directores nobles, que me imagino que será la figura esta de, bueno, de ayudar a los jóvenes profesores a participar en la dirección de tesis, porque normalmente, bueno, eso es una cosa muy de la tradición española, ¿no? El catedrático de departamento que dirige seis tesis al año, ¿no? Y nadie más dirige tesis. Entonces, me imagino que para romper un poco esa dinámica algunos planes establecen la figura del Nobel para que sin dejar que el catedrático siga dirigiendo tesis, por lo menos otros puedan progresivamente también formar parte de esa labor, ¿vale? Bueno, esto sería un poco los siete pasos fundamentales, son siete epígrafes, no tiene más. Por cierto, son tres mil palabras, ¿vale? Lo digo porque parece que no, pero a veces te las pueden contar. Entonces, yo sí que aconsejaría que el ejercicio de síntesis se realice. Si el documento establece tres mil palabras, que sean tres mil palabras, que no nos pasemos pensando que no lo van a leer, que no lo van a computar, y demás, ¿vale? Ajustarnos a las tres mil palabras también nos ayudará en cierto sentido a acotar bien el objeto de esto. En esas tres mil palabras no entra la bibliografía, que sería el último apartado. Bueno, entonces, ¿qué cosas tiene la tesis? Pues tiene antecedentes, que eso, ya veremos ahora en qué consiste, bueno, vamos a verlo todo. Antecedentes, hipótesis y justificación, objetivos, metodología, la planificación temporal, ¿vale? Que eso sería también un poco el diseño de esos cuatro o cinco años, dependiendo de cuál sea nuestra perspectiva. Y los medios de financiación, que en el ámbito de las ciencias sociales y políticas quizás no sean relevantes, pero me imagino que en el ámbito de las ciencias experimentales sí tiene más peso. Bueno, antes de entrar en las partes y dar mis consejos, sugerencias, como lo hice yo, algunas consideraciones preliminares y esto sí que me parece importante, puesto que a veces, ahora sobre todo que estoy corrigiendo 13M, ¿no?, de másteres, o también participo en algunos proyectos de investigación, leyendo memoria, de investigación, en fin, un poco con la experiencia que tengo así variada de distintas partes o ramas de la investigación en los procesos en los que nos vemos involucrados como investigadores, profesores, etcétera, ¿qué es un plan de investigación? Que quizás ciertos doctorandos a lo mejor que tengan un director un poco menos atento o que no estén del todo, no hagan un seguimiento constante y exhaustivo de los cursos para poder aquí la tal, para poder perfilar mejor, para lo mejor se pueden confundir. Un plan de investigación es una hoja de ruta. Esa sería mi definición. Son una serie de pasos que vamos a hablar en los siguientes años y la hoja de ruta es lo que tiene que dar es una estructura clara, coherente y viable. Es decir, esas son las tres notas que para mí tendría que tener un buen plan de investigación. Yo si me pongo en una comisión académica y tengo que leer no sé cuántos planes de investigación más ciertas tareas, pues si me llega un plan en el que yo de un vistazo veo que lo que quiere defender ese plan no es claro, las partes son coherentes, es decir, los objetivos y la metodología tienen sentido, es decir, la metodología planteada tiene sentido para cumplir o para verificar la hipótesis, si los antecedentes son realmente sólidos y si es viable el proyecto, si no se pretende hacer una obra magna en tres años, pues bueno, ya la impresión es buena. A margen de que luego se puedan hacer sin perjuicio de detalles, comentarios, de siempre para mejorar ese plan. ¿Qué no es, por tanto, un plan de investigación? Pues no es ni un programa detallado o exhaustivo de la investigación, puesto que entre mil palabras difícilmente vamos a poder reflejar todo lo que implica y tampoco es un mero resumen, es decir, ni por exceso ni por defecto. Es importante dedicar tiempo a cada una de sus partes y no intentar por resumirlo todo y hacerlo del tirón. Yo en mi caso, y ese quizás sea un consejo que me gustaría dar, le dediqué, o si tenía que presentarlo para septiembre, octubre, ¿no? Con margen. Pues yo lo que hice fue en ese verano anterior, pues lo que hice fue dedicarle pues una semana y media de semana, una vez que ya tenía pensado todo, yo pues en distintas reuniones con mi director y demás, dedicarle días separados a cada uno de los partidos, ¿vale? Entonces, para separar bien cada una de las partes y luego, pues, el día sucesivo, la siguiente semana, repasar y ver que todo está bien hilvanado y que tiene su coherencia. Entonces, porque si no, a lo mejor empezamos a hacer uno de los epígrafes, uno de los apartados y luego resulta que nos hemos cansado y al siguiente ya lo hacemos de forma, quizás con menos detalle, con menos, no sé, con menos precisión y por tanto eso es una parte que yo sí le dedicaría a esa separación en cada una de las fases, en cada una de las partes de lo que viene siendo todos estos puntos que tenemos que tratar con él. Bueno, esto lo quería poner sencillamente, porque yo no sé si todo el mundo ya tiene su tema elegido, ¿no? Pero si no tiene su tema, algunos consejos que serían buenos es que son como cuatro consejos que yo me apliqué a mí mismo, un tema que nos guste, porque si no, hacerla, joder, si es que leyendo noticias en el país o en determinados medios de comunicación sobre la depresión, la angustia, la estrés que sufren los estudiantes de doctorado, investigadores en formación, bueno, pues si encima el tema no nos gusta, entonces ya, bueno, se puede convertir en un verdadero calvario. Por tanto, primera cuestión, que el tema nos guste. No significa que tenga que ser un tema que no tenga dificultad, que no tenga complejidad, bueno, que el tema nos guste en el sentido de que por lo menos nos agrade, que sea algo que, digamos, bueno, de aquí a cuatro años me veo trabajando con esto. Eso sería lo deseable. El tema consensuado con el director. Esto yo, aquí, esto es un juicio de, vamos a decir, es un valor, es algo deseable. Luego la realidad, sabemos que hay dinámicas diferentes con cada director, cada departamento, entonces esto a lo mejor no se puede consensuar todo lo que uno quisiera. Pero bueno, sería deseable. El tema no esté trillado, y ahí pongo un dinosaurio, porque hay verdaderos, hay tesis doctorales que son repetir lo que se ha dicho 25 millones de veces en 25 millones de sitios. Por tanto, yo no soy muy fan de la originalidad, es decir, yo tampoco soy de que las tesis tengan que ser la última novedad que haya salido, pero sí es cierto que para que la tesis tenga un valor añadido debería de plantear alguna cuestión que no esté resuelta del todo, que sea parcialmente deficitaria, incorporar algún enfoque novedoso, es decir, yo creo que el valor añadido de la tesis es que cada uno tenga ese plus, ¿vale? Entonces, que no sea algo trillado sobre lo que se ha escrito ya 60 tesis el último año, pues sería interesante. Y luego, si es posible, que tenga cierta proyección social, ¿vale? Es una, yo creo que, quizás sea discutible, pero mi sensación es que los procesos de desarrollo y producción científica actualmente ligan los centros de conocimiento con la transferencia del mismo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, está habiendo una, a mi juicio, reestructuración o una ideología que está penetrando bastante fuerte en la universidad, que es la idea de que el conocimiento no se puede aislar, sino que el conocimiento va de la mano de la transferencia social. Y por eso, cada vez más, las unidades de las universidades que se dedican a la investigación se llaman investigación y transferencia o ese tipo de nomenclatura, que ya es una forma de legitimar lo que hacemos a ojos de la sociedad. Por tanto, quizá luego a la hora de tener un recorrido mayor postdoctoral o a la hora de buscar financiación posteriormente en convocatorias de IMAGD, ese tipo de cuestiones, si tenemos algo que nos permita conectar con procesos de transformación social, si nos permite conectar con esa legitimidad, es decir, podemos transferir conocimiento. Claro que esto es mucho más sencillo y mucho más evidente en el caso de las ciencias experimentales que en las ciencias sociales, jurídicas y humanidades, pero bueno, que es el reto que tenemos también los que no somos científicos puros, como se suele decir. Entonces, bueno, eso sí es posible, es un valor añadido interesante. Bueno, ya entrando con lo que es el documento como tal del plan de investigación que tenemos que redactar y que tenemos que entregar para que se evalúe eventualmente por la comisión académica, lo primero son los antecedentes. Bueno, ¿qué son los antecedentes? Yo lo hubiese redactado de forma diferente. Yo a la universidad si tuviera que hacer una sugerencia, yo le haría de marco teórico y no lo mencionaría después porque el marco teórico luego se menciona en la parte de justificación y hipótesis, yo le haría de marco teórico y me quitaría del nombre de antecedentes porque puede llevar a confusión. Yo prefiero decir que tenemos un marco teórico y a partir de ahí ya desarrollamos nuestra tesis, nuestro objetivo y demás, ¿vale? Pero bueno, mira así, por tanto, lo respeto. ¿Qué son los antecedentes? Pues, bueno, no sé si suele decir que es el estado de la cuestión que viene de alguna manera, bueno, viene marcado por todos los estudios científicos precedentes sobre el tema que le interesa que son necesarios tenerlo en cuenta pero que son incompletos porque si fueran completos pues no tenemos problemas que resolver pero que ofrecen, digamos, el marco, los antecedentes, ese es el dibujo en el que nos insertamos y a partir del cual planteamos nuestra hipótesis, nuestra tesis, nuestra investigación. ¿Qué no son? Lo digo de nuevo, no es una recopilación exhaustiva de todo lo que se ha dicho, lógicamente, porque si no, entonces la tesis consistiría en la recopilación desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Que hay mucha gente que se empieza el antecedente ahí a nombrar una cantidad de cosas y tal y al final se pierde ese valor que decía, que era el de la claridad. El que está leyendo aquello dice, bueno, sí, sí, ha recopilado todo pero ¿en qué dirección apunta? Entonces, claro, eso genera una impresión muy negativa. Cuando tú estás leyendo un trabajo en el que se cita todo por citar, es complejo. De alguna manera te genera esa sensación de que no lo tiene claro. Consejos para su elaboración y esto yo se lo aplico también a los estudiantes a los que les corrijo porque ahora tengo tres TFM y dos TFG y eso es una cosa que también les comento cuando hacen su marco técnico. Preferentemente en tercera persona. Eso lo digo no porque a mí no me guste la primera persona que me gustaría que se pudiera extender más la primera persona en la literatura científica cosa que no ocurre o que está mal vista sino sencillamente porque al final cuando recoge los antecedentes realmente todavía no estamos entrando en nuestras valoraciones es verdad que cómo seleccionar las cosas que selecciona ya implica una opinión una forma subjetiva pero lo mejor es que los antecedentes no empecemos a mi juicio mi opinión yo creo que omitir todo ese tipo de valoración subjetiva y limitarnos a de alguna manera reconstruir a seleccionar esos estudios más representativos y a poder ser más recientes para demostrar que la cuestión está viva y ahí podemos usar los informes de cita podemos ver en las tapas de datos que nos ofrecen esas herramientas y ahí es cuando tenemos que citar la mayor parte de las cosas que hemos visto ¿vale? entonces bueno ver que hay un panorama importante teoría no ha hecho la lección de la cuestión no se refiere a contar la historia todo lo que le pasó se refiere a qué conceptos qué teorías qué corrientes de pensamiento qué problemáticas se están presentando ¿vale? y cómo se ha enfocado cómo se ha abordado toda esta cuestión bueno entonces después de eso tendríamos dos componentes que van en el mismo en el mismo vírgase que es la hipótesis y la justificación la hipótesis no tiene porque en general en ciencias sociales y jurídicas no sé en ciencias sociales quizá pero no siempre se tiene que trabajar por hipótesis pero bueno se plantea porque el modelo normalizado de verdad que tiene como ese eje ¿no? tiene esa cosa de que la normalización de la ciencia la estandarización viene normalmente de la natural sobre la social es la que impera entonces a veces el lenguaje como la hipótesis realmente en ciencias sociales no es necesario trabajar con la hipótesis aunque bueno es el modelo que tenemos ¿no? ¿a qué hace referencia la hipótesis? bueno pues si cogemos las típicas las típicas cláusulas de el qué el por qué el cómo el para qué ese tipo de cuestiones que de alguna manera es como una síntesis la hipótesis apuntaría al qué el problema central de qué queremos hablar y normalmente parte de eso tiene que estar expresado en el título aunque sea provisional por cierto hablando del título pensarlo bien porque luego el título para cambiarlo hay que solicitar modificación por tanto una vez que se apruebe el plan de investigación va con el título es especialmente importante para la FPU también porque el título tiene que ser también el mismo que el que se envía para la convocatoria y para cambiarlo el ministerio que exige justificación para todos la hipótesis tendría que ser ese supuesto de hecho no es una idea o intuición que guía la investigación en lo sucesivo no es la hipótesis no tiene por qué ser una cosa súper detallada tiene que ser una afirmación absolutamente fundamentada la hipótesis precisamente yo tengo una intuición y voy a estructurar y voy a articular mi investigación en orden a saber si efectivamente ese supuesto de hecho se cumple o no se cumple de qué manera si total si parcialmente etcétera etcétera la hipótesis es importante en el sentido en el que el que va a prefigurar los objetivos para qué y la metodología cómo vamos a determinar vamos a comprobar vamos a verificar vamos a contratar vamos a reflexionar sobre si eso se da o no se da eso vamos a decir por eso tiene tanto importancia entonces eso hay que darle vuelta no se trata de sentarse y escribir uno tiene que estar bueno yo normalmente en las conversaciones con mi director era cuando me surgían las inquietudes nos poníamos los dos a hablar y entre los dos pues llegábamos a algo en su relación pues para mi juicio ¿cómo lo haría? la hipótesis tiene que ser clara afirmativa es decir que sea una afirmación que sea clara precisa y que incluya en su formulación las variables a considerar esto sobre todo es interesante en este tipo de juego que sea en ciencias sociales uno de los másteres que tengo fue precisamente sobre incardinar en el ámbito de las ciencias sociales y ahí no insistían en los cursos de metodología constantemente la cuestión de la variable independiente la variable dependiente las correlaciones las causalidades en fin todo eso hay mucha literatura publicada yo no puedo aquí ahora por razones de tiempo tenerme en todo pero bueno que sepáis que esto serían un poco las sugerencias que yo emplearía que yo daría luego la justificación que es una cosa que suele hacerse como muy de huella y corriendo a mis alumnos cuando me traen los TFM y tal la justificación pues bueno ponen una frase o algo esto es interesante porque mejora la calidad científica de no sé qué no se detienen a pensar nunca no nos paramos a pensar por qué hacemos lo que hacemos es decir qué interés tiene esto para la disciplina científica o eventualmente su proyección social o cuáles son los motivos por los que decidimos hacer la investigación por cierto los motivos que no pueden ser motivos no pueden ser motivos personales que están bien que esos son motivos la motivación personal está para hacer las investigaciones pero uno no puede poner el papel yo me dedico a esto o quiero estudiar como en mi caso la libre circulación de trabajadores la protección social de la Unión Europea porque me gusta el tema bueno esos ojos de una comisión académica no dicho así es burdo pero quizá no tan burdo pero de forma un poco más diluida hay gente que presenta ese tipo de cuestiones ya digo en distintos niveles de investigación debe contextualizarse en el marco teórico esto es lo que aparece también en el en el modelo normalizado que yo generalmente el marco teórico en verdad tendría que ser una cuestión aparte pero bueno la idea es que yo me justifico y engancho con los antecedentes con el marco teórico y digo bueno me dedico a esto este es mi tema porque todo el marco teórico que hemos visto no ha terminado de aclarar tal o cual cuestión por tanto hay una razón que justifica que esto tenga la entidad suficiente para constituir una tesis entonces hay que enganchar con esos autores con esos con ese campo de conocimiento y luego también se pueden adquirir razones de importancia de autoridad política yo por ejemplo considero que mi tesis a la parte de la Unión Europea tal y como está el mundo tal y como está en descomposición cierto la ciudadanía europea de alguna manera la erosión de la institucionalidad pues replantear fórmulas para relegitimar eso para refundar eso me parece que tiene interés jurídico-político por eso por ejemplo mi tesis tiene yo creo que la parte de la justificación era el que mejor conseguí perfilar y luego justificar el enfoque bueno ¿cómo lo vamos a hacer? interdisciplinar de forma comparada eso vendrá un poco también en función de qué queramos hacer tendremos que adoptar un enfoque u otro esto es lógico si yo por ejemplo quiero estudiar no sé la igualdad retributiva ¿no? los países del entorno europeo pues eso si yo lo que quiero ver es qué diferencia si yo quiero ver si en España es igual el sistema de igualdad retributiva las leyes que garantizan la igualdad retributiva tendré que mirar qué pasa en Italia qué pasa en Francia eso el enfoque tiene que ser comparado porque tengo que comparar países a lo mejor también tiene que ser interdisciplinar porque no me basta solamente con saber de derecho y tengo que saber también de economía no lo sé entonces todo ese tipo de cuestiones son las que nos hacen al final adoptar un enfoque u otro ¿vale? bueno los objetivos siguiendo esa lógica de las preguntas ¿no? del qué tal aquí se viene el para qué bueno los objetivos no deberían de generar excesivos problemas los objetivos tienen que ser ese es el aspecto finalista es ¿no? el teológico apunta a las cosas que vamos a hacer de hecho unos buenos objetivos bien formulados lo normal es que casi coincidan con la epígrafe del trabajo si están bien hechos con la epígrafe general luego siempre podemos diferenciar niveles me imagino que eso se vio allá en el en el curso sobre cómo hacer el documento Word con los títulos uno dos tres ¿no? que eso luego te saca un índice automático ¿no? te saca tu índice automáticamente con la página actualizada y demás entonces luego siempre podemos bajar más niveles pero los objetivos tendrían que ser como epígrafe fundamental ¿no? tendrían casi que coincidir se redactan en infinitivo por favor no redactéis los los objetivos sin infinitivo eso es una es una cosa escandalizada que se hace desde hace muchos años si buscáis verbos de conocimiento que son los que hay que utilizar analizar sistematizar comprender relacionar examinar si veis esos verbos buscáis listas en internet vayan contrapastantes con lo cual siempre encontraréis el mejor verbo para lo que queréis para lo que tenéis en la cabeza a lo que queréis hacer entonces eso son como reglas fundamentales que ya son cuestión a cuestión formal básica luego se clasifica y esto ya no es que se haga y que sea tradición es que el documento te lo dice el documento normalizado te dice que lo hagas en objetivo principal y objetivo secundario por tanto ya está pensar el objetivo principal yo no haría más de dos objetivos principales ¿vale? yo en mi caso hice dos porque entendía que había como dos grandes partes en mi tesis pero el objetivo principal si cuál es ser uno y luego los secundarios eso ya dependerá de cuántos queráis pero bueno una cosa razonable proporcional y que sean como partes que se descomponen que el enfoque tiene que ser analítico ¿vale? de pequeñas partes que si las sumas que de alguna manera te dejarían satisfecho el objetivo general o principal y lo que decía que si se delimitan bien los objetivos eso va a facilitar mucho cómo se van a estructurar los contenidos de la investigación y la última instancia la tesis redactada el documento ¿vale? entonces cuanto más tiempo le dediquéis a esto quizás luego más os ayude a tener un índice que luego cambiarán cambiarán los títulos cambiarán el orden quizás de algunas cosas pero lo básico está ahí y luego la metodología la metodología yo en mi redacción de la metodología y esto fue bien devaluado por parte del informe que se me proporcionó el feedback que yo tuve del informe de mi plan de investigación yo diferencié entre diseño metodológico y las fuentes de estudio no puse en metodología que es decir dentro de la metodología todo estaba redactado de un mes a la vez pero sí diferencié como mi diseño metodológico es este y ahora lo enseñaré y estas son mis fuentes de estudio ¿vale? entonces diseño metodológico ¿qué es la metodología? todas esas estrategias procedimientos instrumentos que imagino que en el ámbito experimental de la ciencia experimental sí será como mucho más no sé tendrá como mucho más será mucho más central en el caso de yo es que en lo que yo me dedico fundamentalmente son estudios documentales trabajamos con documentos o con normas que tienen esos documentos ¿no? entonces salvo raras ocasiones en las que tenemos que tirar de cierto estudio empírico para apoyarnos en ciertas políticas sociales que queremos trabajar lo normal es que yo y mis compañeros la gente con la que estoy más relacionada trabajemos con estudios documentales pero bueno el diseño metodológico es muy importante siempre se puede puede incluir distintos niveles de análisis incluso deseables es decir yo por ejemplo mi estudio documental ¿vale? pero es que no todos los documentos son iguales entonces por ejemplo una cosa es estudiar la normativa otra cosa es estudiar los procesos de interpretación y aplicación del derecho en mi caso entonces me doy la sentencia otra cosa diferente es estudiar un nivel segundo orden que es todos los estudios de expertos informes que elaboran todo eso y llegan otro segundo nivel en definitiva dentro de una sola metodología puede haber varios niveles de análisis y bueno aquí esto es por poner un poco de ejemplificar algo ¿no? tipos de metodología tampoco tiene más ni las puedo aplicar todas ni soy experto en todas pero bueno que un vistazo así rápido por manuales o libros de metodología pues sistemáticas y todos los aspectos se tengan igual jerarquizadora si se realizan unos sobre otros teórica o empírica documental o experimental sincrónica o asincrónica si el foco que por ejemplo es histórico que yo por ejemplo una parte de mi tesis tiene un poco de foco histórico si es descriptiva o quiere explicar establecer relaciones de causalidad en fin todas esas que aparecen ahí que son tipos de metodologías que uno puede explicitar si lo considera que aporta a su tesis pues mi metodología será tal 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 y abarcará estas funciones y luego pues bueno se organiza por fase normalmente una metodología aquí he puesto la típica fase de estudio científico social de observación se limita el grupo de estudio se recolectan los datos se interpretan esos datos se traen resultados sobre esos datos nosotros lo que tenemos que hacer lo que nos dedicamos sobre todo a trabajar con documentos es una buena revisión bibliográfica y ahí tenemos que seleccionar muy bien la base de datos muy bien los ítems para seleccionar qué queremos que nos llegue y luego con todo eso tenemos que organizarlo de alguna manera claro los registros las fuentes de estudio son dentro de la metodología los registros es decir de dónde salga la información entonces yo ahí lo hará veréis se suele distinguir entre fuentes primarias y fuentes secundarias eso es una cosa que es clásica la idea de que no es lo mismo tener testimonios directos que testimonios directos elaborados organizados por ejemplo pues yo si quiero hablar de la como decía antes por ser un ejemplo si quiero hablar de la igualdad retributiva bueno pues una fuente directa si quiero hablar de eso como se regula jurídicamente pues la norma la ley tal y como está redactada eso es primario porque eso es directamente como se regula una fuente secundaria sería un informe un estudio sobre eso en el que ya se incluyen más cuestiones un libro una obra un informe un informe de alguna institución privada o un experto entonces esos tipos de niveles son interesantes quizás a veces felicitarlos en qué metodología vamos a seguir luego es importante si tenéis ocasión y esto es una cosa que yo siempre recomiendo a veces acudimos siempre a los libros los manuales a este tipo de obras generales para consultar cosas y olvidamos el acudir a organismos públicos que ofrecen información ya muy sistematizada muy válida en fin no sé por ejemplo a mis estudiantes ahora tengo un curso ahora tengo un par de créditos en relaciones laborales pues no sé meterte en el ministerio de trabajo en el ministerio de seguridad social en la inspección de trabajo por ahí se tiene una cantidad de documentación y de fuentes bien ordenadas que para cualquier trabajo de investigación por poner un ejemplo está muy bien y luego siempre mantener equilibrio entre las fuentes ya da una visión como más completa más sistemática y luego pues eso igual que ocurría con lo que decíamos antes de que los objetivos nos ayudaban a delimitar bien las fuentes también te pueden ayudar a veces a delimitar eso por ejemplo yo si quiero trabajar a lo mejor un tipo de fuente en análisis de las decisiones judiciales sobre mi tema de estudio me permite llevármelo a un epígrafe separado entonces saber diferenciar y acotar bien eso me puede ayudar en la estructuración de los contenidos de mi tesis eso es una cuestión este es un ejemplo lo que voy a traer esto es una captura de pantalla de mi apartado de metodología entonces pues no sé si se ve lo imagino que sí ahí la como veréis digo que va a ser interdisciplinar porque aparte del enfoque estrictamente jurídico tengo que recopilar y tratar algún tipo de cuestión que tiene que ver con estudios empíricos integradores y sistemáticas porque lo que quiero es al final hacer una reconstrucción de todo el régimen jurídico de la libre circulación y la protección social en la Unión Europea que es un tema muy burdo entonces lo que quiero es sistematizarlo y darle una unidad coherente y luego digo que abarco como dos dimensiones dos niveles de análisis que es lo que decía antes una dimensión de cómo se construye el derecho de forma técnica y jurídica cómo son las normas cuál es su régimen jurídico y otra perspectiva de funcional o política legislativa que es que qué cosas podemos no transformar hacia qué valores van orientados esta cuestión que tiene que ver más con la parte propositiva de mi tesis entonces pues bueno el modelo es este y luego qué problemas tiene cuáles son sus fallos cómo se puede mejorar ¿vale? luego si veis pues hago como desgloso voy desglosando mi fuente de información las políticas sociales y las medidas que se adoptan en la Unión cómo es el marco normativo incluidos instrumentos que no son propiamente derechos que son como documentos de carácter político pero también interesan por ciertas cuestiones análisis de la doctrina de los tribunales de justicia en concreto del tribunal de la Unión Europea en definitiva veis que esto es una es decir viendo esto pues ya uno tiene una idea de qué es lo que se quiere hacer entonces yo intenté de alguna manera en una sola página brevemente explicar qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer bueno la planificación temporal esto es solamente un ejemplo esto no tiene por qué ser exactamente así pero en el plan hay que incorporar un mínimo de planificación temporal entonces pues yo lo que hice fue de forma más detallada un poco pero podéis hacer un cuadro así que es que vaya organizado por semestre incluso en lugar de por año dentro de cada año poner un semestre pero la idea es que como que más o menos las líneas generales de qué se va a hacer a lo largo del doctorado estén más o menos claro por ejemplo el primer año obligatorio elaboración del plan de investigación y actividades formativas obligatorias que son las que te dan o las que se imparten en el programa de doctorado segundo año otra actividad formativa adoptativa que me permitan mejorar mis técnicas de investigación y ya empiezo a presentar comunicaciones participo en seminarios y avanzo en la redacción de la tesis empiezo ya a escribir la tesis tercer año pues ya publico el artículo obligatorio que es requisito para avalar la calidad de la tesis que se presenta si puedo me voy de estancia y le doy ese enfoque internacional luego para obtener la mención internacional y sigo avanzando lo posible la redacción de la tesis cuarto año por poner un caso cierro la tesis y todas las cosas que me hayan quedado pendientes con la vamos a decir con el colchón de tener un quinto año extraordinario si es necesario está justificado entonces sería por ejemplo una planificación temporal que con los matices de cada cual en cada gramo de conocimiento y en su tesis pueda presentársele a la comisión académica bueno los medios de financiación esto tampoco voy a detenerme mucho porque no es me imagino que en ciencias experimentales sí será más importante pero en ciencias sociales y humanidad y demás si tenemos acceso a los documentos si tenemos acceso a la biblioteca y a los recursos digitales en general salvo cuestiones más específicas de irse de estancia y demás no tendríamos problemas para poder financiar nuestra investigación aunque obviamente siempre es mejor cuanto más medios materiales mejor pero en fin aquí se hace referencia a que se dispone del capital material humano y la infraestructura si tenemos algún tipo de financiación como la FPU la FPI o contratos de otras convocatorias y tenemos acceso a tener financiación por parte del ministerio para estancia o para algún tipo de curso y demás pues eso es bueno nombrarlo para decir que estamos en ese proceso si no pues siempre hay ayudas de la universidad de Granada o otro tipo de instituciones tampoco si se puede hacer alguna mención a algunos recursos que están en la universidad en la facultad en el departamento o en un proyecto en el que estamos de alguna manera conectados o si se menciona eso como un elemento añadido de que contribuirá a hacerse viable la investigación pues también supongo que en la ciencia experimental el contar con los laboratorios los equipos y la posibilidad de quizá realizar una estancia para conocer algún tipo de técnica de investigación es algo fundamental y eso se tendría que detallar ahí y bueno es lo que venía a decir que las tesis doctorales encuadradas en este ámbito experimental quizá este apartado tenga que tener un poquitín más de peso que en las de ciencias sociales o jurídicas que en mi caso yo aquí puse bibliografía que sería el último apartado del plan de investigación bueno que sean soportes documentales básicos es decir que no sean no hay el último artículo más específico de una cuestión ahí tienen que ser cosas generales pero al mismo tiempo que de alguna manera encaucen nuestro tema y luego si se incluye algún artículo 2 pues que sea más específico es importante pero bueno que al final la bibliografía son son los materiales de partida no de llegada entonces no hay que obsesionarse tampoco con que tenga que estar ya súper concretado ¿vale? que se note que se va en una dirección pero al mismo tiempo que tengan ese carácter de que sean elementales o más el documento que establece la normativa son 10 ¿vale? o sea se concreta en 10 para que no cuentan en el número de las 3.000 palabras máximas del documento ¿vale? o sea que no da igual da igual cuánto computen a nivel de palabras esas 10 referencias y yo aquí buscaría equilibrio entre obras de consulta informes artículos doctrinales o específicos de la materia en revistas especializadas en fin yo aquí buscaría un equilibrio entre tipos de ¿no? entre tipos de fuentes se desaconseja incluir manuales básicos de las asignaturas que estudiamos en los grados en las carreras salvo que sean obras muy clásicas o de referencia como fue mi caso en mi caso había un manual que era uno de los pocos por no decir prácticamente el único manual de Derecho Social de la Unión Europea que tiene en el que publicaban todos los catedráticos más competentes en la materia de España por tanto yo consideré que nombrar ese manual no era sencillamente por por seguir lo que uno estudia un grado sino que ese manual es una referencia indefensable como obra en España que trata el tema o por lo menos un marco de temas de investigación importante la actualización si se puede que sean 5 o 6 años desde la fecha actual obviamente hay ramas o disciplinas en las que hay trabajos que no pierden vigencia con el paso de los años y siguen siempre en el tal a necesitarlos ¿vale? pero lo ideal es que esté lo más actualizado posible eso sería una cosa para que se vea que la actualidad que la investigación es novedosa o está encardinada en esa bueno en que está al tanto de cómo está la cuestión en los últimos años sobre todo por ejemplo es que por poner el caso de derecho el derecho a lo mejor 5 años puede ser milenio porque ha cambiado todo el ordenamiento jurídico sobre tu tema de estudio por tanto estudiar por ejemplo derecho procesal antes y después del 2015 cuando se cambiaron todas las leyes procesales pero en fin una cantidad de cuestiones pues ya por ejemplo toda la bibliografía anterior puede haber cosas de utilidad pero lo normal es que ya esté un poco más sea algo que te sirva menos un sistema de acojo y luego ojo la forma en la que citáis normalmente se suele emplear APA que es como el estandarizado pero bueno sea lo que sea se salva mejor no sé si venía creo que en el documento no te he especificado ningún sistema de citación pero que sea coherente correcto y coherente que es la guía referencia y eso también luego vale para la tesis siempre te ha citado de la misma manera eso es una cosa del criterio de coherencia básico que a veces se nos pasa porque con algún gesto bibliográfico o un copio y pega de algún sitio lo ponen de otra manera se te olvida y luego se ve que está citado de forma diferente y eso sí a la persona que va a evaluar lo ve por lo mejor le da la selección de que eso de que ha copio y pegado de que no le ha prestado atención y ya desluce el plan de investigación no solamente hay que elaborarlo sino que hay que defenderlo ¿vale? tiene que firmarse por parte del director de tesis tiene que ir avalado por él un compito bueno se sube al portal de seguimiento se defiende por parte del doctorado ante la comisión académica del programa de doctorado que establece son ellos los que organizan ese procedimiento eso no viene impuesto desde arriba sino que cada programa lo establece en mi caso tuve que elaborar un documento un resumen que se me pidió por parte de la coordinadora uno para ella y otro para una especie de presentación y de resumen en pdf para la comisión y para la coordinadora y el trámite oral se prescindió de él por cuestiones de por tome inmerso yo hice el verano pasado estábamos en el con el COVID estábamos con la legislación sanitaria de emergencia no se permitían reuniones presenciales y el programa de doctorado optó porque simplemente se remitiera el plan de investigación y junto a él un documento que sería que hubiésemos empleado eventualmente en la defensa oral eso fue lo que remitimos y después simplemente se me habilita una pestaña tú lo subes en el portal de seguimiento y cuando se evalúe te aparecerá el informe de valoración y te lo podrás descargar y firmado por el profesor de la rama de línea de investigación concreta a la que tú estás inserto te aparecerán sugerencias recomendaciones lo normal es que se informe positiva o no positivamente apto a apto y a partir de ahí pues bueno es una página o dos no suele ser muy elaborado no suele ser muy largo porque tampoco se trata de eso y entonces pues ese es el primer feedback institucional es la primera vez que una comisión académica te da entonces tener en cuenta eso es importante yo en mi caso no se me se me hicieron tres valoraciones positivas y no se me hizo ninguna recomendación de mejora ni de cambio ni nada entonces pues sencillamente sigo con mi investigación tal y como la planteé en un inicio vais bien pues que yo me estoy quedando yo cuando me pongo a hablar se me seca la boca y me veo medio litro de agua bueno que son las unas llevamos una llevamos una hora así que voy ya las actividades formativas que aparte lo tengo en tres diapositivas súper breve puesto que tampoco tiene mucha mucha ciencia pero es bueno alguna alguna sugerencia o alguna indicación bueno la primera es que no sé si lo sabéis pero la oferta formativa durante el doctorado como que se divide en tres niveles ¿os acordáis que veíamos la organización institucional ¿no? entonces la oferta formativa durante el doctorado pues tiene la escuela de depogrado que tiene sus cursos la escuela de doctorado y los programas lo normal y lógico es que los programas tengan sus actividades obligatorias durante el primer año y que las actividades formativas que ofrecen las escuelas de doctorado las tres las que he mencionado o la escuela internacional directamente sean optativas para otros años ¿vale? siempre hay un curso de 15 o 20 horas articulado por cada por cada año ¿vale? y en cada cada programa lo hace por ejemplo en visitar las páginas las de ciencias de la el programa de ciencias de la educación está muy bien porque a mi juicio está muy detallado te pones qué vas a hacer el primer año qué vas a hacer el segundo qué vas a hacer el tercero entonces te establecen el primer año de la actividad formativa el segundo de los seminarios la publicación luego en los últimos años por ejemplo ya te pone te incluye actividades o te motiva a hacer actividades que tengan que ver con ayuda de la doctorada de primer año etcétera y creo que está muy bien organizado o por ejemplo el de estudios migratorios que tienen como una serie de seminarios de investigación programados cada ciertos meses y que son una especie de bueno de reuniones periódicas en las que se permite diferentes doctorandos presentar sus planes para hacer un seguimiento y es muy interesante entonces eso también es verdad que hay que tenerlo muy bueno habrá que ver cada programa lo estructura de una manera pero que esto sí es como los tres niveles ¿vale? teniendo en cuenta que las del programa son obligatorias y tienen siempre un curso de primer año de 15 o 20 horas que es el básico de metodología de investigación redacción de artículos y demás ¿vale? veréis en el documento de actividades formativas que tenéis como varias varias categorías es una tipología diferenciada la formativa que es lo que estamos haciendo aquí son la asistencia a los cursos seminarios y demás entonces eso se puede hacer con dos maneras que es que te exigen que te inscribas previamente o sin inscripción previa lo normal es que la UGR aquí es diferente pero bueno yo sigo publicando porque es una plataforma que con todo este impulso que le han dado Daniel Wenzel el resto de compañeros pues es diferente es muy específica pero lo lógico es que sería en la regresión a la constitución y fuera cualquier actividad formativa que tú puedas hacer en otra institución pues simplemente si tienes un certificado que luego lo puedas subir al dato las publicaciones sería otra otra categoría hay que presentar una publicación obligatoriamente para poder leer la tesis en ciertos programas se admiten incluso si son están justificadas que sean publicaciones en coautoría yo tuve ya como tres o cuatro trabajos publicados con mi director de tesis están subidos están todos validados en mi documento de actividad de doctorado hay una posibilidad que esto yo creo que va a ser tendencia en los próximos 10-15 años lamentablemente porque a mí sé que me gustan las tesis clásicas la tesis clásica como si fuera tu primer libro va a ir perdiendo peso en favor de las tesis por compil publicar un par de artículos a año de manera que tenga 5-6-7 contribuciones en tu ciclo de doctorado y eso al final le añades una especie de introducción y unas conclusiones y eso es tu tesis ese es tu proceso de formación doctoral esto cada vez gana más importancia inclusive en ciencias a priori no muy cercanas a este tipo de lógicas porque esto sí que tiene mucha lógica de ciencia experimental yo tengo compañeros en historia por ejemplo que ya son doctores que han hecho tesis por compil porque la exigencia de publicación para luego tener acreditaciones o currículum para acceder a la plaza pues ya es como la sinergia para la que voy a hacer una tesis clásica y al mismo tiempo artículos no puedo hago mis artículos me centro en ellos y esto es mi tesis ahora hay otra categoría que sería la presentación de comunicaciones seminario de congreso que está yo creo que es la actividad central del doctorado las publicaciones son lentas tardan su año a veces pueden salir año y medio la corrección y demás y la comunicación de congreso pues bueno te presentas al congreso si te aceptes a lo mejor ese mismo mes tienes tu certificado y es una actividad de investigación si es un congreso internacional y la movilidad que las expectativas es mínimo tener esa movilidad durante el doctorado de tres meses para poder solicitar la medición internacional bueno sencillamente por ponerlo aquí por si alguien no sabe exactamente bien cómo funciona el DAT en el DAT se sube todo ¿vale? tenéis que subir todo rellenar los datos hay un apartado en el que se sube el PDF se pone que se está subiendo el certificado y es un poco nuestro expediente ¿vale? es un expediente de todas las actividades de esa tipología anterior que he comentado que tenemos que hacer las actividades se suben y veréis que hay una pestaña que pone validar por el tutor entonces está enviada verás a validar por el tutor pondrá validada por el tutor no pondrá que no está validada y el tutor cuando se meta en la plataforma de doctorando la analizará y verás si son o no congruentes para el desarrollo y entonces te la validará uno de los mañones lo normal es que se validen salvo que sea una cuestión que no tenga nada que ver con la formación de un doctorado hay que ponerse en contacto con el tutor porque salvo las actividades de asistencia a cursos que te puedes dar de alta puedes crear nuevas actividades para subir los certificados y rellenar esos datos lo normal es que sea el tutor el que tenga que darte de alta para congresos publicaciones tiene que darte de alta la actividad para que luego puedas subir el certificado y esto es una cosa que yo creo que no sabe mucha gente que es que el DAT es un elemento de evaluación es decir no tiene un porcentaje de 80% la defensa de la tesis y el 20% el DAT pero si constituye un elemento cualitativo lo viene la normativa explicado de manera que tiene que ser tenido en cuenta por el tribunal y tiene que argumentar pues un poco en su informe en el acta que se levante por el secretario tiene que estar justificado que efectivamente tiene un DAT completo que tiene una buena trayectoria que su expediente refleja una buena formación doctoral y eso tiene que redondear para arriba para abajo entiendo que esto tendría que ser tendría que pasar más para los casos de Cuglaude que históricamente se han dado Cuglaude siempre a los doctorados y al parecer la idea es que cada vez eso sea más restrictivo y no se otorgue automáticamente el Cuglaude y haya un poco que acotar esto y quizá el DAT ahí sea importante ya está eso sería un poco el DAT y luego bueno que sepáis que el 1 al 15 de septiembre o al 30 ya no recuerdo si era o sea durante el mes de septiembre hay que hay que hacer un informe de seguimiento en el que se tiene que decir cómo está desarrollado el plan de investigación doctoral y luego la segunda parte es reflejar las actividades que hemos hecho en el curso pasado comentarlas ¿vale? todos los meses de septiembre son informes de seguimiento de que estamos efectivamente cumplimentando desarrollando nuestra actividad formativa de manera que se nos permita volver a matricular nosotros al DAT ¿vale? entonces no solamente hay que subir la actividad al DAT sino que luego en septiembre tenemos que redactar este documento y justificar un poco cómo va la parte de investigación que sería la primera el plan de investigación el primer año pues habrá que presentar una cosa muy escueta porque lo estáis redactando y a partir del segundo año ya habrá que desarrollar más cómo va la tesis que se ha hecho y luego también un apartado específico de qué actividades formativas se han hecho y ahí pues bueno intentar justificar por qué consideramos que son importantes para nuestro desarrollo en la tesis ¿vale? ya para terminar algunos consejos son percepciones mías subjetivas ¿vale? solamente a modo de opinión personal no sesionarse con los cursos formativos no hay que hacer 20.000 cursos ni es necesario tampoco hay que dispersarse y esto me lo aplico yo que he hecho 1.500 cosas pero bueno como hay que predicar ¿no? hacer lo que digo y no lo que hago decía decía en referencia entonces bueno sencillamente no sesionarse porque quizá no que esperarse demasiado por los cursos formativos habría que decir un consejo mío sería que se diversifique entre cursos generales que tienen que ver con técnicas de investigación en términos generales como el de hoy gestores bibliográficos recursos digitales y luego cursos específicos ya de técnicas específicas de nuestra área de a lo mejor un seminario específico de nuestra área ese tipo de cuestiones ¿vale? de que haya un equilibrio entre ambas llevar actualizado el DAT yo certificado que me llega certificado que subo si no tengo actividades me pongo en contacto con mi tutora es una persona encantadora me contesta siempre está siempre atenta yo a ver si no no tengo quejas así que hablar con ella le digo mira no sé qué necesito que suba actividades se me suben y luego se me validan con cierta regularidad por tanto yo llevo mi DAT actualizada ¿no? que es una cuesta también para ver sentirse uno que efectivamente está avanzando ¿no? que está en progresión y luego pues bueno consejo yo lo veo así la parte formativa debería estar concentrada en los primeros años puesto que es cuando se adquiere esa parte más de hacer esos cursos que nos permiten adquirir habilidades o por lo menos mejorarlas y luego centrarse en la tesis y en las publicaciones que son los dos aspectos más importantes en los últimos años y si en medio dentro es una y otra cosa se puede hacer la movilidad pues entonces ya cerramos el círculo de forma más que perfecta ¿no? esos serían como mis consejos un poco resumiendo esta parte de las actividades formativas ¿no? y bueno ya está muchísimas gracias por la atención ha sido una hora y diez más o menos era lo que tenía planificado espero que haya servido de ayuda así en general orientaciones indicaciones perdón ha seguido excesivamente rápido pero bueno esto al final bueno hay muchas cosas que decir yo imagino que lo ideal sería para cada apartado con un taller práctico poder ahí ir viendo diferentes planes de investigación cómo se van haciendo y demás pero claro eso sigue un tiempo que no sé si tenemos ni disponemos de dejo mi correo por si alguien tiene interés en recibir la presentación o en alguna duda en alguna cosa siempre estamos aquí para ayudar ¿vale? entonces bueno ya dejo de compartir y no sé si hay tiempo o alguna cuestión bueno a mí me gusta muchísimo la presentación como la he estructurado como la he presentado y está todo muy claro de hecho me ha venido bien a mí que no hay cosas que no como tú bien dices por lo menos de derecho y los profesores que estéis en derecho no traducir todo este tipo de cuestiones sobre todo la parte primera ha sido muy útil porque la verdad que como no tengo una presentación de esta no tiene el gran dibujo de las cosas y la verdad que ha sido bastante bastante útil yo es que me quedo ya con la voz seca ya delante de hablar así que sí bueno bueno pero se te ve esta ola se te ve esta ola pero oye bueno te van a ofreír preguntas no sé si si tienes tiempo si quieres estar un ratillo resolviendo preguntas Daniel yo mientras no me llegue aquí un terremoto de cuatro y medio yo no tengo problema venga pues sí yo me gustó mucho además los últimos consejos que he dado me han gustado me han gustado bastante porque se ve que tiene la cabeza bien estructurada y es lo que recomienda la gente que está ahí en estos cursos así que publicando que tengáis la cabeza bien estructurada y que realmente tengáis un plan para todas las cuestiones no solo para la cuestión de cuántos artículos tengo que publicar o cuándo tengo que publicarlos ¿vale? sino también por cuestiones de cómo me debo formar os ha dado aquí muy buenos consejos de cómo tener que estructurar los cursos de formación hablo de los cursos de formación porque estamos en una plataforma de formación y es una cosa que tenéis que ir pensando o sea no tenéis que ir dejando ir a suerte esta cosa hay que pensarla y sobre los cursos me gustaría decir algo en los primeros años los que estéis ahora en primer año en segundo dedicaros sobre todo o en mi opinión a cursos sobre todo de carácter instrumental y de carácter generalista por ejemplo el que nos dio José Boté es un curso que os viene bien y que cierro todavía el primer curso porque van a ser cosas básicas pero van a ayudar en el futuro a ahorrar mucho tiempo todos los cursos que hay de cuestiones de bases de datos de búsqueda bibliográfica de elaboración de referencias pues van a venir estupendamente y después debería empezar con todos los cursos de metodología general a nivel general científico todos los todos los que por ejemplo lo vemos nosotros y después ya especializaron vuestro en vuestro campo los cursos específicos que vendría bien para la tesis pero simplemente comentaros que no los dejéis sueltos hay una cosa que también me ha gustado que has comentado el tema con la tener que también aprender un poco a gestionar las relaciones con vuestros con vuestros tutores y con vuestros directores de tesis eso es muy importante tener que mantener una línea entre ser pesado pero también ser constante o sea no los tutores y los directores de tesis en la vida posible no hay que intentar averlos demasiado pero si hay que mantener un contacto digamos permanente o al menos semanal con ellos a mí me ha pasado en alguna ocasión que o puede pasar en alguna ocasión que siempre a lo mejor este envía el último día que le verifique 10 actividades porque se va a acabar el plazo y te da la casualidad que está en un congreso y en fin entonces conforme ahí teniendo cosas que tenéis que ir verificando yo creo que ya pueden ir haciendo sobre la marcha la verificación ¿no Dani? Sí, sí yo mantengo lo que decía era un poco bueno que estar al tanto un poco de la normativa para no freír a correo aunque nos llegan 60 o 50 correos al día y a veces pues nos saturamos no hay que freír al coordinador del programa ni al tutor pero teniendo la tesis teniendo la normativa ahí localizada para resolver las cuestiones que sean más básicas y luego un contacto fluido no sé cada cierto tiempo escribir mira tengo aquí una tarea subida para que se puedan ir validando con tiempo y demás me acuerdan de altas comunicaciones que tengo previsto dentro de un par de semanas existir a unas cuantas comunicaciones en definitiva un poco eso sensatez no dejarlo no va a salir pero bueno con fluidez sería mismo igualmente con los contenidos también un poco igual ¿no Dani? un poco que establezcan relaciones a lo mejor reuniones mensuales de media hora a 20 minutos que digamos no agobia el director digamos vamos a tratar de pero sí que pueda a mí cuando dirijo ahora que me guste ir verificando en reuniones cortas y a lo mejor de carácter mensual o por ver verificando el progreso en cierta medida también podéis plantear a vuestra directora ese tipo de reuniones ahora es más fácil porque ya la gente estamos más acostumbrados a todas a todas estas herramientas virtuales que la verdad que saca un rato en un momento y pueda tener a la gente estupendamente y oye mira tengo otros problemas y podéis ir avanzando las desis y ya está le voy a dar responde a las preguntas que es lo importante pero siquiera echamos un cuarto de hora de preguntas ¿os parece? sí sí vale pues bueno te dejo otra vez ahí el chat si podéis hablar y enchufar la cámara mejor que siempre hablamos por el chat también el buen tema es que han escrito bastante hay que retomarlas a ver y bueno ya sabéis también sabéis también que a través del grupo de Telegram podéis también hacerle preguntas a Dani a medida que podré ir respondiendo ¿vale? a ver yo la presentación todo el mundo está en el grupo de Telegram porque quizá lo más sensato es que yo la pase por ahí o te la pase a ti Daniel y se suba o sea sí tú vas a pasar por el grupo de Telegram y me la mandas pero la mayor parte de la gente está en el grupo de Telegram y después también la colgamos de la página web de la fichita yo te la paso ahí en Power en PDF en lo que sea porque si no también se la mandaré también a la gente de la escuela de posgrado para que la para que la difunda porque la verdad que la presentación es excelente y yo no sé Dani este curso lo han dado antes en la escuela de posgrado ¿este curso yo? no este curso no para que este curso se lo comentaré a ellos porque yo creo que este curso es fundamental la ventaja de ponerse en la situación en la que uno transita por las cosas y luego intentar articularlo bien en su cabeza para transmitirlo yo creo que es el proceso ideal para eso también estamos en esta plataforma para que un poco pasar esas situaciones que necesitan el ajo que lo cuente entonces se empezaba a preguntar yo creo que a partir del agradecimiento y luego ya hay gente que ha preguntado por la mentorización creo que es la primera ¿no? la mentorización es un programa que ha aprobado este año en la Universidad de Granada que se permite a los estudiantes de doctorado participar en cierta manera de los cursos de la dirección de TFG y TFM entonces si alguien está interesado en hacer la mentorización que es digamos una parte interesante de la hay Antonio Dime Carlos y Efraín si podéis apagar los micros tengo la mano levantada también ahora si eso a ver que tiene el micro abierto no sé si Daniel puede silenciar el micro o Wenzel si estás por ahí no sé si te lo pillo Antonio Arnal que está hablando no sé si se entera de que ¿el convenio del atletismo? 5.000 euros normalmente la de toda su vida privada efectivamente es que el miedo cállate un momento porque cállate a ver si habla y lo pillo eso no pasa tampoco ahí lo pillo vale el problema de los micros en fin si es que eso es lo que pasa que también tenemos tantos usuarios que es muy difícil identificar que lo tiene abierto sí, sí somos 125 todavía no se ha ido la gente yo pensaba que iba a ocurrir más de uno en fin la cuestión bueno la mentorización lo que decía es que te permite al estudiante de doctorado participar en el seguimiento y tutela de alguna manera de los TFG y TCM hay que rellenar una solicitud y va firmada por el doctorando por el director de doctorando por la persona del TCM o del TCG por el director de ETA que normalmente suele ser el mismo que el director de TESIC se firma también por el coordinador de grado máster y se sube a una pestaña en el portal académico de seguimiento ¿no? el seguimiento académico de doctorando y la escuela internacional lo valorará o no lo más normal es que lo conceda hay un modelo normalizado en la propia página de la escuela internacional de pobrada así que sencillamente bajarlo y para que lo vea hay que describir un pequeño plan de qué se va a hacer yo aconsejo siempre los típicos tres cuatro pasos diseño de la metodología revisión de la literatura seguimiento de la redacción de la de la test de lo que es el trabajo y luego por preparación de la defensa hora cuando se nos comunican la fecha de las convocatorias o cuando hay que registrarse en marianes la fuma no sé a qué convocatoria te refieres exactamente convocatorias de qué lo normal si te refieres a la defensa del plan de investigación el coordinador envía un correo a la cuenta que tú tengas asociada a tu a tu programa de doctorado para que se indican las fechas en las que se han de presentar los planes de investigación en todo caso mantener siempre la idea de que es el año natural de que desde que te matriculas tienes un año hasta la fecha límite de presentar el plan de investigación como decía en el ciclo del primer año es como la cuestión fundamental vale pero ellos no los comunicarán por correo si normalmente se comunica por correo a veces incluso si hay algún tipo de reunión antes que ha querido organizar el coordinador motu propio para hacer algo como aquí como se hace que por google meet si tienes 15 20 doctorandos a veces es interesante que se le plantea la posibilidad de una reunión en la que se resumen todas las dudas y así de forma centralizada sin tener que escribirle cada uno por separado los correos eso ya depende también un poco del talante de cada coordinador o coordinadora de su programa de doctorado vale muchas gracias a ti puedes pasar la presentación la pasaremos por el grupo de yo sigo publicando y la colgaremos en la página de yo sigo publicando y así estará accesible a todos que la quiera lo único que no sé yo puse la foto la imagen creo que alguna eran todas yo puse como licencia de creative common no sé si alguna se pasaría el filtro lo digo porque a veces se va a cargar con derechos de proteutor de alguna de las imágenes así que la imagen la imagen gracias gracias muchas gracias si hay un requisito de mínima cantidad de actividades para participar cada año y la regla la actividad cuando son formativas eso es chión con mail pues en el primer año se establece la actividad formativa por parte del programa de doctorado vale la norma no hay un porcentaje establecido en la normativa de la universidad de Granada del año 2012 yo no he localizado leyéndola ningún tipo de porcentaje mínimo hay una especie de norma no sé si es inscrita o no es inscrita en algún sitio que dice que son 20 ahora el primer año obligatoria y ya es el segundo en todo caso las actividades formativas obligatorias se te comunican por parte del coordinador del primer año y en caso de que no puedas asistir tienes que tener causas justificadas porque luego si no en el informe de seguimiento te pueden decir que por qué no fuiste a las actividades obligatorias que son del programa de doctorado las optativas son de la escuela y de la escuela internacional que es el órgano en duda cuando se comunican las fechas de las convocatorias a la tuya en duda la movilidad de tres meses debe ser obligatoria en la misma institución o universidad o podría hacerse por ejemplo mes y medio en sitio mes y medio en otro entiendo que son en el mismo lugar porque tú tienes que presentar para la financiación de la convocatoria normalmente se te dice en qué lugar se hace pensando en en bueno tú puedes ir dos meses en un sitio y dos meses en otro pero el periodo de tres meses se entiende que es en la misma institución de hecho en las convocatorias en las convocatorias en las que se financia Mohamed tiene el micro abierto en las convocatorias que en las que se financia por tanto el ministerio como la universidad las la la estancia te piden eso para eso para lo de María Ángela el citado de asistencia cuando le pasarán eso es otra cosa muy gracias la presentación se sube la mandamos la subiremos cursos de metodología para ciencias sociales de otras universidades que sean abiertos se puede asumir al DAT que sea de otras universidades sí yo he subido al DAT incluso cursos de formación que he dado en UGT por ejemplo yo hace un par de años estuve en UGT no, hace un par de años no, un año pasado sí, hace un año y medio estuve en UGT y di un curso de formación sobre negociación colectiva y ese curso se me certificó por parte de UGT yo lo subí como actividad formativa en el apartado de seminario entonces si se pueden dar incluso cursos de formación en instituciones que no son universidades en universidades desde luego que se puede bueno sí conozco lo que pasa es que ahora no sabría decirte pero bueno que hay hay bastantes canales en las universidades hay bastantes sitios en los que se puede hacer búsqueda yo lo lógico sería normalmente hacer un pequeño repaso por la web en los distintos grupos que vayan viendo a ver si encuentra algún tipo de curso de metodología o de universidad a mí me suelen llegar yo como estoy en tantísimas listas de correos que ya no sé por dónde me llegan pero me suelen llegar casi todas las cosas más detallada sobre todo el doctorado donde se puede consultar te refiero a Ana María te refiero a la cotutela a la cotutela lo normal es que lo indeseable lo que yo recomendaba era dirigirse al programa de doctorado en concreto al coordinador puesto que en la normativa de la universidad de Granada no se establecen los periodos mínimos ni nada en todo caso como tiene que haber un convenio específico lo ideal es que consultes primero en la base de datos de los convenios de la universidad de Granada si hay un convenio específico entre la universidad de Granada y aquella la que te quiera ir o que preguntes a tu director de tesis si tenéis algún contacto internacional con el que poder hacer la cotutela a partir de ahí habría que ponerse en contacto con el coordinador para ver cuáles son los requisitos que establece el programa de doctorado en concreto porque es una cuestión más específica que yo no sabría decirte yo sí sé por ejemplo que en derecho tenemos muchos acuerdos con gente de Italia y hay muchos doctorados en ciencias jurídicas italianos que están haciendo la cotutela en Milán y en Granada por ejemplo Carlos Fuentes yo tengo una duda para las ciencias naturales o de salud la metodología del plan debe describir las investigaciones que vamos a realizar diseño estudios descriptivo transversal que recogerá experimental o ser enorme en tu caso sí en el caso de las ciencias naturales de hecho se establece en el apartado metodológico que se incluya el plan de experimentación es decir entiendo que vosotros tenéis que manejar una serie de variables por fases muy bien definidas yo esto se me escapa un poco soy lector de ciencias de divulgación pero no conozco cómo se hace un diseño experimental pero sí tienes que incluir el diseño vosotros sí tenéis que ser específicos puesto que es lo nuclear en el caso de las ciencias experimentales se enviará se enviará muchísimas gracias algunas dudas ¿cómo sabemos quién es nuestro tutor? se te asigna efectivamente lo lógico es que te aparezca en el tú si te metes en tu portal de seguimiento académico te aparecen las figuras que son tu director y tu tutor te aparecen reflejados lo normal es que por razones de economía si tu director da clase en el programa en el que tú estás matriculado sea también el tutor ¿vale? en mi caso son diferentes porque mi director es de CIDA en otro programa te aparece ahí en el portal si accedes por acceso identificado los datos te va a aparecer quién es tu tutor y su correo para que le pueda escribir normalmente lo suele asumir la persona que coordina si no tiene un cupo excesivamente amplio la persona que coordina el programa de doctorado es la persona que hace el tutor recomendaría o no poner también para Blanca García ¿no? en la memoria que hay que presentar para la FPU una cronología del plan de exceso que incluya cuestiones como instancias por supuesto yo lo puse de hecho es muy importante que esté totalmente diseñado cuáles son los pasos que ha dado los evaluadores de la FPU lo digo son bastante cabrones es decir son gente que evalúa bastante a la baja en muchas cuestiones tener en cuenta que son 850 contratos para no sé cuánta gente que se presenta es decir se presenta muchísima gente que pasa la primera fase y en la segunda se queda un contrato para cada tres personas por lo tanto son súper competitivos y cuanto más detallado esté cuanto más claro esté todo cuanto mejor estructura sea que la persona que lea vea esta persona lo tiene claro se ve que es lo que va a hacer el primer año el segundo el tercero el cuarto no hay ningún tipo de duda eso la claridad la coherencia siempre va a ser un elemento a valorar en mi caso la memoria fue lo que me salvó de conseguirla porque tuve una puntuación muy alta en la memoria ¿cómo saber quién es el escritor de la tesis? ¿no aparece en el portal de seguimiento? pues es raro que me salga esa información debería de aparecer ahí ¿has clicado bien Pilar Roig en todas las pestañas? porque no sé tengo yo tendría que salir en cualquier caso si no se puede consultar al coordinador del programa Blanca García Peral ¿qué pasa con el primer informe de seguimiento? si aún no hemos presentado el plan de investigación os está solapando bueno lo que yo hice y lo que aconsejo que hagáis es si no tienes desarrollado el plan de investigación porque estás haciendo el plan de investigación haz una breve descripción un íter de alguna manera en la que se vea cuáles son los pasos que has tenido para que has dado para poder elaborar ese plan es decir yo por ejemplo articulé una serie de ítems reunión con mi investigador acoto el tema hago una búsqueda bibliográfica toda una serie de pasos que te permitan de alguna manera demostrar que efectivamente estás desarrollando ese plan de investigación es decir qué pasos se están dando en orden a elaborar el plan de investigación las reuniones que has tenido qué tipo de información estás buscando cómo lo estás estructurando por qué has tomado una decisión y todo eso lo justificas y lo estructuras con tus pequeños puntos uno, dos, tres y que se vea claro con una matrícula parcial efectivamente María Concepción entiendo que los plazos en el plan de investigación son de tres años luego se puede ampliar el caso es que las matrículas parciales tienen como dos años más en la permanencia lo que no sabría decir que ahora mismo es si se establece una diferencia en el en el en el que si se puede ampliar el plan de investigación entiendo que no lo que puedes ampliar tú tienes exactamente las mismas prórrogas pero lo que tienes son más años es decir al ser parcial tienes dos años más de permanencia que a tiempo completo perdona Daniel que es que estoy escuchándote mi pregunta iba más sobre cuando tú lo haces desarrollas en el plan de investigación lo haces cara a tres años yo tengo una matrícula parcial en principio yo tengo cinco años ¿tendría que hacer ese plan de investigación cara a cinco años? no el plan se presenta en el plazo claro el del año natural es para sí pero me refiero a dentro del plan de investigación tú has detallado como una temporización de lo que vas a hacer cada año sí bueno tú claro lo que tienes que hacer es ajustar la mejor cosa es que porque el plan era muy orientativo si tú tienes más tiempo porque a tiempo parcial lógicamente no vas a poder hacer todas las actividades que haría alguien a tiempo completo entonces pues bueno simplemente dilátalo en el tiempo si el diseño se quede vale lo que me refería igual como propósito dices yo tengo tres años lo voy a hacer lo planifico en tres años pero con la posibilidad de que tenga luego la capacidad de poder hacerlo en cinco aunque en el plan aparezca en tres no sé si me explico bien sí pero siempre diferenciando entre lo que es presentar el plan y desarrollar el plan que sería la tesis lo que yo he presentado del primer ciclo del año era para el plan y luego he dibujado como cuatro años que sería ya el conjunto del doctorado por la tesis al final presentada y defendida vale de acuerdo lo haces antes lo has hecho antes y ya está sin más claro si lo haces antes genial gracias muchas gracias a ti a ti a ti Miriam Castro como si la actividad tiene que abrir mi tutor donde puedo buscar congresos muchas gracias bueno la actividad se la pide al tutor y el tutor lo que te hace es que te da de alta y te pone comunicaciones y te pone actividad P de tres P de cinco que tienen como una nomenclada son unos códigos que tienen pues te aparecerán pues tres pestañas vacías para que subas tres comunicaciones cinco pestañas para que subas cinco cursos una pestaña para que subas una publicación y entonces tú una vez que has rellenado los datos y le das a validar el tutor luego cuando acceda a eso si lo valida te saldrá una lucecilla verde entonces buscar congresos Miriam bueno eso depende mucho yo lo que hago es buscar instituciones que tienen que ver con mi disciplina y siempre tienen listas de correo por ejemplo pues la asociación española de derechos de trabajo pues me llegan correos con muchísimos eventos en la universidad de Granada siempre las hojas informativas están atentas porque salen congresos tanto aquí como fuera grupos de whatsapp hay grupos de gente de doctorado siempre están atentos tanto en facebook en twitter en telegram están un poco siempre al margen sin desquiciarse simplemente para saber lo que llega no hay un año específico de obligación de presentar congresos entonces lo ideal y lo razonable sería que se hicieran en el segundo y en el tercer año las comunicaciones las comunicaciones a congresos seminarias son como pequeñas píldoras de una publicación al final son presentaciones exponentes de 10, 15, 20 minutos un aspecto específico de nuestra investigación un tema relacionado queremos prepararnos pues bueno lo que yo he hecho aquí es un curso docente pero perfectamente podría haber sido una comunicación una ponencia entonces lo ideal es que el primer año se sienta en el plan bien acotado y en el segundo ya uno empiece a presentar 3, 4 congresos potentes al año sería lo ideal los mejores los más valorados que sean internacionales y no pues bueno de tu universidad o nacional o más pequeño pero ahora mientras se mantenga el estado este de excepcionalidad en torno al online hay muchísimas posibilidades desde casa de presentar comunicación esto cuenta como actividad formativa Mario sí efectivamente la plataforma de yo sigo publicando es posiblemente a día de hoy la plataforma más potente del curso que puede haber en la universidad o nada por la variedad y tipología y todas tienen que ver o bien con el periodo de formación doctoral o bien con cuestiones muy relacionadas y en general yo todas las actividades que he realizado en esta plataforma mi tutora me la ha validado toda sin ningún tipo de problema concreta diferencia entre marco teórico y antecedentes Giorgio Rubera dijiste en el apartado de antecedentes sí y luego la justificación no entiendo la diferencia bueno si es que yo en general para mí no hay diferencia entre lo antecedente y el marco teórico el problema es que la universidad habla de más de antecedentes en el epígrafo primero y luego cuando te mencionan en el documento normalizado que te exigen rellenar y luego cuando hablan de la de la justificación y de la hipótesis te dicen relaciónese con el marco teórico el marco teórico en rigor es el conjunto de estudios científicos y teorías precedentes por tanto sencillamente cuando hagas la hipótesis y la justificación que hagas alguna mención a lo antecedente al punto uno que en rigor sería a mi juicio el marco teórico es decir como hemos visto en el apartado anterior antecedente esta cuestión ha quedado sin resolver y por tanto la corriente la teoría es un problema que sigue sin resolver si eso justifica mi trabajo esa sería una opción yo lo hice así es muy relevante gracias muy clarificativa la exposición gracias como se hace para la actividad formativa obligatoria ahora por la pandemia Mario te cuento la actividad formativa obligatoria en mi caso se hicieron por Google Meet la coordinadora nos convocó a los 15 20 estudiantes que estábamos de primer año e hicimos una reunión y se fue una serie de cursos de metodología en las que distintos expertos vinieron a hablarnos de cuestiones propias de nuestro campo con lo cual antes se hacían presenciales ahora se hacen por videoconferencias metodología de investigación redacción de artículos científicos cómo escribir un artículo en inglés todo este tipo de cuestiones se nos plantearon como un mapa general Ana el correo se enviarán queremos irnos Carlos Rodríguez muchas gracias Carlos yo tampoco quiero irnos muchas gracias pero el fin de semana ¿y mentorización tiene que tener contrato predoctoral? en principio no Tamara Gara no aparece en la normativa de la mentorización que sea necesario tener un contrato predoctoral está pensado para estudiantes de doctorado por tanto una vez que tú estás en un programa de doctorado se entiende que estás habilitado para formar parte de esa mentorización nos veremos la próxima esta diabelía todavía aparezco mi directora de tesis insoportada ¿cómo puedo arreglar esto? que no aparece tu directora de tesis insoportada de doctorando bueno yo lo que haría sería escribir un pequeño correo o al coordinador del programa de doctorado o coordinadora para ver por qué hay algún tipo de fallo y si acaso si te puede pasar algún contacto de la escuela de depogrado algún técnico que te pueda explicar en detalle porque a lo mejor hay un problema informático o alguna cosa eso para María Pedro se gusta ¿me puede contactar alguien del programa de doctorado en educación? Danaya Marcela bueno si hay alguien que esté en el programa puede escribirle a Daniela Marcela Fariña para que se ponga en contacto pregunta por Telegram ha dicho Daniel ¿puede subir actividades formativas que hayas hecho antes de estar matriculado en doctorado? No Rocío Encarnación Hernández Ruiz no se permite aunque de decir que alguna vez yo subí una por error y se me validó subí una que era que pues yo me empecé a estar matriculado en noviembre y subí una 15 de octubre porque era un congreso internacional bastante potente y lo subí pensando que y mi tutora pues no se fijaría bien pero bueno es una cosa no tiene lógica que suba actividades formativas anteriores porque en teoría no está matriculado por lo tanto no estaría justificado aunque a veces se cuelan algunas pero lo lógico y lo establecido en la normativa es que sea a partir del primer día el día uno que te matriculas ese día ya puedes subir una actividad que hayas hecho ese mismo año Perdona Daniel una pregunta con respecto a lo que has dicho Sí, dime Soy Sara Sí, dime, dime A mí en cambio sí me dijeron que se podía si era en el mismo año Ya, pero yo realmente yo lo comenté con mi profesora con mi coordinadora que aparte es catedrática de derecho administrativo por tanto entiendo que más que ella sobre este tema difícilmente se puede saber y quedó claro que tiene que ser a partir del primer día de matrícula que a veces hay un criterio un poco laxo y demás pero bueno que normativamente lo que se establece es eso porque si son actividades de doctorado si no estás en doctorado no tiene sentido no tendría la justificación aunque a veces se puede acabar y demás Daniel cambiando un poquito de tema buenos días ¿me escucha? Sí, te escucho Efra gracias mire yo leí en alguna parte cuando estaba en el proceso de inscripción que debían enviarse estoy hablando desde Colombia vi en alguna parte en el proceso de inscripción que en los tres primeros meses es decir antes de marzo debía enviarse obligatoriamente la documentación de de los papeles en original es decir nosotros enviamos los documentos apostillados y demás pero dice ahí que adicionalmente deben enviarse los papeles en original a la Universidad de Granada tengo esa inquietud porque pues se supone que nosotros ya subimos a la plataforma y la documentación estamos matriculados ¿sí? pero adicionalmente es necesario enviar estos documentos en el original y supongo que si se envían en el original tendrán que enviarse no sé vía correo certificado u otro medio ¿qué se debe hacer ahí? claro es que el problema que tenéis ahora con la dictadura de Colombia el problema de la apostilla internacional que es una cuestión de reconocimiento de títulos públicos eso genera una serie de problemáticas yo mi experiencia a mí se me exigió ¿alguien tiene el tipo afuera abierto? perdón mi experiencia es que yo se me pidió también toda la documentación en físico original de todos mis títulos académicos para mi encontrar con la universidad y no se me han solicitado luego que lo pasé en físico entiendo entiendo que por un tipo de diferencia no sabría decir exactamente pero ese tipo de cuestiones es que se me ha mejor se escucha de fondo ¿es que voy a quitar el micrófono? 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 entonces yo mi mi sugerencia y como son cuestiones muy estrictas que ya depende de la del órgano correspondiente competente de la universidad si la escuela de pogrado te va a exigir eso porque claro dada la situación y dado los plazos que tienes que tener de conseguir que esos documentos se apostillen y demás y enviarse por correo certificado se tiene un coste también importante entonces yo no sé si la práctica ha sido que los estudiantes internacionales que tenemos muchos compañeros de Colombia de Perú de México ha sido que cuando aprovechaban las estancias presenciales que venían ese mes que exigen los programas de doctorado por lo menos de ciencias jurídicas para venir con los documentos y presentarlos en ese mes que venían de estancia intentaban hacer coincidir eso claro ahora con la pandemia eso está más complejo entonces yo no sabría decirte más lo lamento pero casi que mejor que intentes ponerte en contacto con la escuela internacional de cogrado que es el órgano competente entonces bueno sí pero hay bastantes preguntas y hay manos levantadas las personas con manos levantadas lo que quieren es hablar en a viva voz no sé si Rocío que tiene la mano Daniel Daniel ¿me escuchas? Sí dime Luis Armando Sí mira una pregunta rápida has hablado de las comunicaciones estas comunicaciones cuentan como horas de 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 actividad formativa o no simplemente cualitativamente se debe cumplir con cierta cantidad de presentación de comunicaciones vale sí lo normal es que las comunicaciones que se acrediten no tengan un hay una práctica que te voy a comentar cuando uno presenta comunicación en los distintos congresos seminarios casi siempre se plantea la posibilidad de que uno presente comunicación y además se inscriba como asistente a ese congreso o ese seminario entonces se le dará un certificado en el que diga que ha presentado una comunicación que es en la actividad específica de comunicaciones y luego si ha asistido a la actividad como tal pues te pondrá que la actividad duró 12 horas 15 horas y eso cuenta como actividad formativa pero en recorrerla general las comunicaciones a congresos al seminario no tienen un cómputo de horas y no cuentan para las actividades formativas obligatorias digamos que esas sencillamente vendrán suministradas por el programa de doctorado que os tiene que comunicar al correo cuando se hacen las actividades de metodología y demás en todo caso presentar comunicaciones es importante para justificar anualmente el informe de seguimiento de septiembre es importante para el currículum y es importante para futuras acreditaciones ante organismos públicos andaluces o nacionales de profesor y demás por tanto yo para mí la actividad central que hay que hacer durante el segundo o tercer año son actividades fundamentales seminario y congresos comunicaciones ok pero incluso uno por ejemplo yo ahora voy a presentar una comunicación en un congreso y de una vez para poder presentarla tengo que estar inscrito en el congreso o sea participar es un requisito entonces probablemente van a dar dos certificados o uno donde se indique también que en el simposio es un simposio entonces me imagino que tal vez pueda acreditar alguna otra sí, sí yo te digo a mí me han dado a veces dos certificados pone Daniel ha presentado una comunicación con título tal en tal congreso lo subo como actividad de comunicación y luego ha estado 20 horas por ponerte un caso como asistente lo subo como actividad de asistencia formativa entonces suben las dos excelente muchas gracias a ti Luis Armando yo quería preguntar buenas Daniel gracias por tu exposición me ha encantado yo quería preguntar una cosa con respecto a los complementos formativos que nos exigen cuando accedemos al programa de doctorado para aquellos que venimos ya de estudios anteriores entonces esos complementos formativos entiendo que se pueden complementar con los que estamos dando ahora o podemos aplicar algunos anteriores que pudiéramos tener hecho gracias no entiendo que yo entiendo que el complemento formativo lo que viene es a suplir en teoría una carencia investigadora aunque es muy relativo pero se entiende que es un acceso condicionado si tu máster o tu título de licenciado o tu diplomatura antigua no cuenta con créditos de metodología de la investigación o el TCM que presentaste no tenía 12 créditos o lo que sea el programa te da el acceso de forma condicionada entonces esos complementos no tienen nada que ver con nada que haya hecho antes porque si lo tuviera antes no te hubiesen condicionado y no tiene nada que ver con lo posterior porque lo posterior ya es formación doctoral por tanto esto es un interin que está en medio que te dicen te aceptamos pero tienes que hacer esto que es una especie de condición que te ponemos de no realizarse ese complemento formativo podría determinarse la causa en el programa de doctorado porque se entiende que no ha cumplido el compromiso entonces creo que la forma no lo conozco en concreto porque a mí no se me hizo pero entiendo que se te obliga a cursar algún tipo de asignatura de metodología con sus créditos y demás o asistir a una serie de cursos de metodología más allá de la actividad de formativa del primer año a mí no me han comunicado nada de momento no me han comunicado nada es que está la situación como para que la administración vaya fluida pues mi consejo de nuevo si hay un buen coordinador del programa de doctorado esa pequeña consulta de en qué estado está los complementos formativos si acaso me escriba un correo a mi y yo lo consulto más específicamente a ver si encuentro algo en la normativa si me quieres escribir a peres arrobaugr.es y yo lo miro esta tarde mañana y te digo pues sí muchas gracias yo también soy jurista vale somos compañeros es que a veces a veces hay que hacer la consulta en concreto porque para decirte algo que no conozco prefiero decirte que lo miro tranquilamente yo es que no lo he visto por eso te lo he preguntado a ti yo tampoco muchas gracias a ti hola ¿puedo hablar? sí sí dime yo he sido evaluadora de los planes de investigación en varias ocasiones y este año también me he tocado varios entonces bueno pues desde mi experiencia quería deciros bueno soy de la escuela de humanidades también del bloque este grande bloque este enorme sí que bueno que animo a todo el mundo a que lo haga y que se tiene muy en cuenta pues la buena estructura como ya está planteado en el propio documento claridad que sea conciso pero explicando los detalles fundamentales las bases fundamentales de la investigación todo lo que ha lo que ha dicho nuestro presentador lleva toda la razón y sobre todo que se le vea fundamento y solidez al trabajo que es sincero que no se va por las ramas que a veces tendemos a abarcar muchas cosas o sea que esté un poco conciso en el espacio temporal y y en el espacio específico del tema de investigación o sea que no podemos saberlo todo de todo y nuestro tribunal de tesis va a saber todo de todo sino que a veces es un tema específico dentro de una rama que esté pobremente desarrollado que nosotros le veamos un filón para sacarle partido y actualizarlo ponerlo como algo de interés general o que puede beneficiar a toda la sociedad es algo muy importante ese ojo que mira hacia un lado que los demás estamos viendo todos los días pero no miramos con interés y bueno pues eso lo que se ha dicho hasta ahora es muy interesante doy también igual mi opinión afirmativa hacia todo lo que se ha dicho y también quería recordaros que cuando presentéis el día que vais a defender el plan de investigación que debéis mandarlo al coordinador y subirlo a la plataforma para que ese coordinador también nos convoque a nosotros este año nos han convocado por orden de alfabeto para que dé la vuelta a todos los profesores que estamos en las diferentes líneas por cada línea para que no haya profesores que hayan repetido varias veces y otros que no quieran nunca hacerlo pues no han puesto ya por orden alfabético y me han vuelto a tocar entonces en ese momento debéis llevar también el documento el compromiso de documento de supervisión del plan de investigación que se descarga de la plataforma del doctorado a veces llegan sin ese papel que tienen que descargarlo y creo que se lo firma el tutor en este caso lo de tutor y director según tengo experiencia con un doctorando que tengo primero se nombró su director luego me puso a mí de codirectora pero dentro de la misma universidad por dos distintas especialidades bellas artes y educación educación en las artes al tema de trabajo pues tuve que se tuvo que ver que no se hacía por un digamos afinidad de dos profesores de trabajo sino porque complementaba las dos específicas ramas académicas sobre la tesis y luego está nombrado antes el tutor que el director el tutor está nombrado ya para creo yo para que puedas defender el plan de investigación y una vez defendido te nombran definitivamente el director o por lo menos esto fue en este caso hubo una modificación ahí de matrícula en cuanto a que yo me uní unos meses más tarde a la dirección yo ya no podía ser tutora tenía que ser co-directora directora sí en fin por si a alguien le ayuda esto de que no le aparecen los directores y recordad que tenéis que llevar también ese documento que a lo mejor la comisión os dice bueno preséntalo durante el día y ya está antes de que mandemos la evaluación y nada más venga ánimo a todos gracias gracias me escucho como repetir a ver más preguntas ya por ir cerrando antes de las dos Daniel yo quería una preguntilla la he escrito pero casi que prefiero decir otra porque va a ser un follón luego mira yo soy alumno de tercero la estaba leyendo Lucas sí sí soy yo la estaba leyendo las de estas sí bueno pues básicamente que tenían compatibilidad horario sí principalmente sí y desde primero que lo he leído también por el chat que está siendo imposible conseguir plazas para algún curso principalmente de las actividades formativas propias del programa y yo lo que me he dedicado a hacer ha sido pues principalmente hacer cursos de mi formación básica que me ha facilitado el colegio oficial de logopedia que es mi formación y claro el problema que me estoy encontrando ahora bueno el problema la preocupación principal que tengo ahora es que pues al no poder contar con un historial de actividades formativas de mi propio programa muy amplio yo estoy presentando pues lo que he podido hacer alguna exposición en congreso alguna exposición en alguna jornada formación en yo sigo publicando y cursos principalmente míos de mi colegio oficial tengo un par de artículos ya esperando que me den espero el visto bueno para publicarlo un tercero a la vista y mi idea es leer la tesis en marzo yo estas cosas no las he comentado con mis tutoras porque las dos me han dicho que no hay problema que yo siga si sale alguna actividad y pueda hacerla pues que la haga pero claro al no poder físicamente estar aunque sea con el portátil en el trabajo haciendo el curso a la vez es como una preocupación que se me va haciendo cada vez más grande más grande y yo te pregunto a la larga esto puede suponer un problema el no contar con cursos suficientes de mi propio programa a la hora de decir bueno ahora quiero leer la tesis o con actividades complementarias que si son más compatibles si pueden permitir la lectura hombre yo yo entiendo bueno hay unos cursos obligatorios del programa de doctorado que normalmente se suelen se suele hacer todo esto a los repescados se les suele incorporar en los siguientes años si no pudieron asistir no entiendo que si ha ido superando las evaluaciones de tu informe de seguimiento en el mes de septiembre tiene el visto bueno de tu tutor y está justificado la comisión académica cuando se cierre el documento de actividades no debería de poner una pega insalvable ese es mi criterio como interpretando la norma no sabría decirte más allá de eso pero vamos si está justificado tiene el visto bueno del tutor superan las evaluaciones la que si está hecha no debería de haber cosas diferentes es que a lo mejor luego cuando vean en el tribunal o digan pues bueno se anima en falta que hubiera más de esto más de lo otro eso también es subjetivo depende del tribunal concreto no quiero pecar a ver no lo sé pero por ejemplo al no tener un programa propio de logopedia hay uno de psicología y es el que estoy adscrito también pues sí hay muchísimos cursos de metodología y demás pero los más compatibles siempre han sido los de a lo mejor que te digo yo principalmente de farmacología técnicas específicas de laboratorio que por ejemplo a mí eso por mucho interés personal que me pueda crear pues siempre dice uno mira yo aquí me voy a quedar corto voy a quitar plaza gente que seguramente si lo necesite así que opto por pues mira pues me espero el de metodología avanzada que tiene buena pinta pero al final siempre acaba pasando lo mismo si tienes si tienes curso y vos lo puedes suplir con una buena formación y llamar gente que no sea debería de ser una vía de justificación pero bueno que yo te digo que luego yo aquí lo que ofrezco son pautas muy generales yo estoy un poco en la normativa os cuento mi experiencia pero que luego que acaso habrá me imagino que tantos como como situaciones personales entonces bueno de todas maneras cerciórate escríbele a tu tutor y cuéntale tu preocupación y si no has visto bueno al final tienes un criterio también ahí ¿vale? es decir que el tutor es la persona que supervisa el proceso de formación doctoral por tanto si la preocupación si tu tutor te dijera mira te falta esto me preocupa entonces ya obviamente la situación cambia hombre lo bueno es que ambas tutoras conocen mi situación y están tranquilas en ningún momento me han transmitido nada de pues te hace falta hacer más cursos tal con lo cual en ese sentido me quedo más tranquilo pero bueno viendo que estabas más informado pues aprovechaba y te hacía la consulta vale vale muchísimas gracias Daniel y mola el cartel por cierto ¿perdona? que mola el póster que tienes a la espalda ah videojuego no es videojuego favorito muchas gracias oye Dani dime ¿te verdad caca más? digo yo si bueno si quieres cierro en 5 minutos y alguna cosa que sea que la descolgáis cerramos como tú quieras te puede alargar todo el tiempo que quieras o sea que para mí no 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 quiero dejar no quiero dejar a nadie si por no no quiero dejar a nadie Daniel Daniel Torres Daniel Torres y yo si mira soy Sara yo te bueno te hablé ayer por aquí porque tenía un problema con el correo no sé una movida un poco rara no me podía activar el correo de la UGR o sea el de GoUGR y además de eso como que me pedía continuamente un cambio de contraseña y hoy digo me voy a intentar meter otra vez antes de que acabe la charla y ya es que directamente ni siquiera me deja meterme al correo electrónico de la UGR como si me hubiese bloqueado la cuenta algo no sé algo un poco raro vale te recomiendo que haga un primer paso métete por acceso identificado vale y en acceso identificado hay una opción que se llama cambiar contraseña o buscas correo o puedes cambiar la contraseña del correo vale y no te deja claro me decía que como que se reactivaba las 24 horas entonces he esperado las 24 horas y no me deja lo he hecho como 4 veces esta semana ya porque como que no me dejaba y claro todo esto para activarme la de GoUGR y claro ya hoy digo mirad voy a intentar ver si lo puedo solucionar ya he estado llamando también a la escuela internacional de posgrado pero no me cogen el teléfono yo creo que la consulta adecuada es a la gente de informática vale lo voy a mirar y por el chat aquí de Google Meet te pongo a ver quién es la persona que te puede ayudar vale si por favor un correo un teléfono o algo para aunque sea solucionable yo lo pongo vale Sara vale genial muchísimas gracias bueno recogiendo así un poco dudas que aparecen de gente que no le aparecen cosas la información los plazos todavía hay plazos que siguen abiertos vale hay gente que no tiene ya todo bien armado con su director antes de entrar y hay trámites que van más deprisa pero que legalmente se establece un plazo de seis meses para que pueda aparecer formalmente designado incluso aunque trabaje antes director y tutores si no aparece tener en cuenta eso lo ha comentado pero que está mal a cara en fin que no escandalice de todas maneras siempre lo que decía el contacto fluido con el coordinador sin abusar tampoco puede ser importante para resolver pequeñas cuestiones sobre el trámite del codirector no sé si Juan Cuesta López si te refieres depende si lo haces en FPU a la solicitud de la FPU si lo haces para el programa de doctorado en todo caso como tiene que estar esa justificación académica yo mi consejo sería también ver si hay algún tipo de bueno de criterio o de algo establecido por parte del programa de doctorado que es la digamos el espacio más cercano dentro de esos tres niveles de los que yo os comentaba entonces ahí coméntale yo estoy interesado en presentar una codirector obviamente tendrías que tener apalabrado imagino de forma informal con esas dos personas para presentar que quieras cohesión en el proyecto del plan de investigación se tendría que reflejar y infórmate con el coordinador del programa si hay algún tipo de requisito establecido específicamente Ana Matas de nada Juan Ana Matas Lara me gusta esa apellido Matas ¿cómo se puede acceder a los cursos que aparecen obligatorios en el DAT? normalmente también depende mucho del programa de doctorado ¿vale? el programa de doctorado que lo tiene súper actualizado el programa de doctorado que está en los cursos del año anterior y por lo que sea informáticamente no aparece reflejado los obligatorios aparecen en el programa de doctorado cada programa de doctorado tiene su página web en esa página web se establece incluso el quitario formativo mi recomendación es que así un vistazo a algunos para que veáis las diferencias yo como decía el de ciencia de la educación me parecía que estaba muy bien muy actualizado y muy bien estructurado o el de migraciones incluso por las fechas de los seminarios entonces los obligatorios tendrían que aparecer ahí en todo caso se debería informar por parte del coordinador en cuanto a los optativos bien sean de las escuelas de doctorado bien sean de la escuela internacional y aquí metemos también yo sigo publicando que al final está esa plataforma que centraliza un poco también todo pues ahí tienes el listado y también bueno luego se va actualizando Daniel y Huenze hacen un trabajo genial y en Telegram también está la gente que se va anunciando con tiempo alguien comentaba antes que no se me pase la pregunta si todos sirven para ser validados por el tutor depende a lo mejor hay cuestiones que se salen de lo que el tutor puede considerar formación doctoral lo cual no es obvio para que forme parte de tu currículum tener el curso y tu certificado yo sigo publicando pero a lo mejor pues un tutor dice bueno que tú tengo un curso sobre cómo se presentan los sesenios a lo mejor no me parece que sea importante para la formación específica y no te lo quiero validar a lo mejor otro tutor dice bueno pues no tengo importancia en validarlo no hay una regla escrita pero lo normal que sean pues bueno eso técnicas de metodología técnicas de redacción de artículos científicos presentación de convocatorias que tengan que ver con el doctorado en definitiva el grueso el 80 el 85% de cursos que se hacen aquí están directamente vinculados y los otros indirectamente podría ser que también las becas FPU Juan Ignacio Martín Becas no contratos obligan a retribución laboral tras combinación del doctorado los contratos de FPU se establecen para la realización del doctorado y también para la formación docente son formación del profesor universitario la retribución laboral la tiene durante la tesis doctoral desde que firma el contrato desde que inicia la relación laboral hasta que finaliza una vez que o causa baja en el programa por cualquier cosa o lees la tesis una vez que lees la tesis la FPU se extingue en las últimas convocatorias se ha establecido un periodo de orientación postdoctoral de manera que si terminas tu tesis doctoral antes del último año de retribución FPU se te hace un contrato obligatoriamente postdoctoral por parte de la universidad Sara Sánchez una pregunta aquí para interrumpir imagino que habrá un borrador previo al plan de investigación personalmente creo que me estoy centrando demasiado en leer y que haré un prematizado el plan de investigación como si fuese a entregar el definitivo el consejo es que es mejor hacer un borrador inicial y trabajar en torno a él mi forma de trabajar Sara es yo soy incapaz de trabajar si no tengo un esquema premio sé que hay gente que le gusta leer literatura primaria leer literatura secundaria luego a partir de ahí hacer algo yo necesito con lo que sea que ella tenga trabajado pensado hacer un esquema sobre ese esquema voy intentando acotar las partes que voy a trabajar y luego eso se puede modificar se puede reestructurar se puede cambiar pero yo en lo personal trabajar sin un esquema un índice mínimo de contenido me cuesta muchísimo entonces yo sí haría un primer borrador con algunas pequeñas partes algunas ideas y a partir de ahí orientar las lecturas y el estudio Miriam Castro Hernández ¿cómo sé si la actividad la tiene que abrir mi tutor o yo? ¿dónde puedo buscar congresos? La actividad es toda Miriam menos la de asistencia a curso todas te las sube el tutor la de asistencia a curso también te la sube el tutor cuando te la asigna pero tú si quieres de modo tu propio puedes subir una actividad porque has asistido algún curso ¿vale? y buscar congresos es lo que decía antes asociaciones de tu especialidad que tengas lista los grupos de telegrande en los que están lo postulando por supuesto la hoja informativa de la Universidad de Granada que también incluye convocatorias de fuera de la Universidad de Granada cursos, seminarios, congresos y demás Chionzo Mey hay dos convocatorias para la deciencia en la Universidad de Granada elegir el mayo y septiembre si podemos elegir participar independientemente si el tiempo es completo o parcial en el tema parcial ahí se me escapa un poco imagino que si en el tiempo parcial estamos a juego por eso de los tres años en todo caso pues bueno si se presenta la posibilidad y lo tienes realizado yo creo que es el coordinador el que establece la comisión académica en la que organiza en definitiva esas sesiones por lo tanto te presentará si hay posibilidades que en la sesión concreta en la que se haya planificado por parte de la comisión te da tiempo a llegar Juan Antonio el título del plan tiene que ser el mismo que elegido en la beca de FPU beca no, contrato eso es importante eso es contrato Juan Antonio sí tiene que ser el mismo de hecho antes se me comentaba que si no ha pasado se puede cambiar el título del plan de si quieres cambiar el título de la tesis tanto tendrías que hacer un doble cambio uno en la escuela de deporado con una solicitud del cambio de la tesis y tendrías que hacer otro cambio en el ministerio si eres contratado de FPU ¿vale? es decir para cambiar planes de investigación tesis directores para cambiar cualquier elemento estructural tienes que solicitar permiso entonces si se me aprueba un plan de investigación y quiero cambiar el plan de investigación tengo que solicitarlo si se me aprueba con un título y quiero cambiar el título tengo que solicitarlo si además soy contratado o predoctoral de FPU tengo que solicitar el cambio al ministerio hay formularios normalizados en el ministerio de educación para el cambio de los títulos para los contratados de FPU Irene Beatriz tiene que generar como aquello que aparece en nuestras tesis entre disciplinas específicos con objetivos propios de mi tesis a un nivel más concreto asimilable lo has comentado objetivos secundarios qué diferencia habría bueno yo por ejemplo mi objetivo principal es una reformulación es casi como mi título de tesis y los particulares serían todas las cuestiones en las que se puede descomponer ese gran problema que sería el objetivo principal entonces luego a lo mejor mi caso una relación entre libre circulación y protección social involucra muchos aspectos concretos por cada uno de esos aspectos como relacionar estudiar examinar comprender sintetizar todos esos aspectos concretos son mis objetivos secundarios Eva Santamaría Pérez entonces usted puede crear actividades y subir los certificados solo hacerlo el tutor lo que te decías el doctorado puede hacerlo nada más que de actividades de asistencia comunicaciones publicaciones movilidades el tutor la presidencia Armando Hernández la presentación de comunicación su memoria desde lo hemos contestado gracias gracias de correo gracias Daniel explicativo programa de educación soy directora de tesis María Carmen se puede subir una publicación anterior al matrícula doctorado Enrique de la Fuente Gutiérrez entiendo que no aunque a veces pasan cosas Adrián soy extranjero y tuve que tener mi documento en España por correo soy un dono gasto es friend donde es que decía hay gente hablando en inglés preguntando cosas preguntó sobre los certificados originales bueno que tiene que ir apostillado y en todo caso hacer la consulta en la escuela internacional de cobrado gracias Lizandra gracias gracias efectivamente en ese escuelo te contacta efectivamente Blanca gracias gente que se está ayudando también el formulario vale vale hay gente que está hablando sobre el tema vale el complemento lo voy a hacer con un TFM del máster que me ha dado acceso para obtener los 12 créditos lo que yo decía Tony Quiñones lo que en mi caso se decía el complemento normalmente suelen ser unos créditos de algún máster que tenga una asignatura de metodología investigación esa es la forma más sencilla de hacerlo gracias Mario gracias Edgar Carlos de verdad dice Lucas me ha pasado porque 25 cupos el documento que indicaba el último ejercicio necesario llevar a defensa sí lo del compromiso de supervisión doctoral entre director y que tiene que ir firmado pero bueno el año pasado yo no lo tuve que presentar porque fue online entonces tampoco tiene mucho sentido esa novia pero que se quita porque el compromiso de supervisión se firma y se sube a la plataforma entonces llevarlo en físico y más ahora que la defensa online no tiene sentido pero que bueno que sí que es un requisito la informativa no ha sido posible por falta de cupos esos son problemas que hay que si no pues se suplen gracias 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 documento de supervisión podéis volver al formulario gracias Carlos gracias a todos por los agradecimientos y yo creo que ya no hay más preguntas ¿no? a ver final trajeros todavía a las 2 y 6 hay que preguntar los idiomas los idiomas son el inglés y el español Boris y los gotutelas bueno también se permite si los haces en otro idioma pero bueno los documentos que se entregan a los procesos internos de la universidad tienen que ser buen español o en inglés la tesis y la parra lo que tú quieras un mínimo tendría que ser en castellano pero por ejemplo si tú quieres algo de tutela si te vas de estancia a Italia puedes hacer la introducción la conclusión algún capítulo en italiano y el resto en español por poner un ejemplo si te vas a Francia pues igual para estudiantes extranjeros ¿cómo será la estancia de institución de pandemia? ¡Buah! no sabría decirte porque no sé cómo va a ser en el año natural no sé exactamente eso es un tema que yo bueno me solicité vamos hay una vacancia ahora en el consejo de representantes de mi programa me quiero presentar no sé si mis compañeros de jurídica me querrán apoyar pero una de las inquietudes que me comentaban ellos y que me gustaría comentarla en ese órgano sería las inquietudes que tienen los compañeros colombianos mexicanos y demás con la estancia internacional que se solicitaba de un mes en el caso de mi programa que aparte el costo está elevado y encima que está la situación de pandemia si finalmente formo parte de ese órgano y puedo entrar un poco más en detalle comentándolo con la coordinadora y ver que se comenta por parte de otros coordinadores pues veré a ver qué se hace pero como hay cuestiones complejas no solo de la universidad sino de la legislación y de la situación de emergencia no sé si se habilitará la posibilidad de que eso se supla de otra manera en fin cuestiones complejas pero vamos que da para otro curso y retomamos todo esto y hacemos otra cosa para resolver las cuestiones y ya está ha ido un poco rápido Daniel ha sido maratón un poco recogente para no dejar a nadie sin con que sea una pilgorilla para salir del bueno lo importante es que creo que ha resuelto la duda de muchas compañeras y compañeras que a veces son dudas tontas pero está claro que genera muchísima inquietud a todos nos genera a veces cuestiones de plazo que hay que entregar son cuestiones muy básicas y tal y como está la universidad es verdad que cuesta muchas veces encontrar respuestas en algún lado a las cosas a estas cuestiones dentro de este labrinto burocrático que tenemos que es impresionante en todos los aspectos pero bueno me alegro que te haya ofrecido a ti para precisamente ayudar en estas cuestiones decirte que ya estás invitado a dar un curso cuando tú quieras que está en tu casa y ya está y a todos los que estéis por la salida y aguantar mandar un fuerte abrazo y nada aguantar a ver que no te paran el fin de semana así estamos más tranquilos y podemos descansar ha sido un placer y muchas gracias por la cantidad de asistentes y por toda la gente que se ha quedado hasta el final y por supuesto para Dani Wenzel a todos los compañeros que vamos que yo me nutro al mismo tiempo que intento echar un cable en lo que se puede Bueno, esa es la filosofía que estamos intentando en este grupo Pues nada un fuerte abrazo Cuidado Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Daniel